con solo cuatro radioscuchas. Este programa se transmite desde Bourbon, California. Para cincuenta y dos mercados de la radio. Y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Que le quitaron el nombre de show. Porque de show no tenía nada. Esto es Don Chato al Aire. Lunecito, lunecito hermoso, lunecito bello, lumecito chulo. Como yo. Qué gusto me da saludarlos, homi. Esta semana tan bonita de día de las madres, tantas cosas han pasado, corazón. Señor, tengo una chino encuesta bien perrona. ¿Qué ha venido a las mamás a desahogarse? ¿Qué le regalaron el día de ayer? ¿Qué fue lo más pirata que le regalaron? Ya, ya basta. No basta con tus predicciones. Yo soy mamá y me voy a requejar de. Oye, está bien que ya en el radio ya no haya, ya, ya todo usted ha contado, pero tampoco sea tan así, tan predicciones. Es que a veces sí ayuda a desahogarse un poquito, don Chito. Para que las mamás se desahoguen. A mí no me regalaron ni más. Que sí existe, don Chito, ¿eh? Voy a llamar Carmela. Me regalaron un sartén para hacer huevos. Ahí le hablan, don Chito. ¿A quién? No, no, yo. Él está dormido. No, yo, 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 yo sí, yo, yo no le regalé, pero el otro día le compré una olla a mí, una cadena. Ay, don Chito, ¿qué le habíamos dicho, Saidi y yo? Compré una cadena. Ah, pero el pollo que le hago a la bofona allí en teflón, bien que se lo jamba, ¿edá? ¿Pero qué le dio un regalo para ella que ella usara? Floris, que le encargué con la mamá, la chica Ferrari de su florería. Bueno, ¿y qué más? Le di veintidólares y le dije quiero setenta y dos. Unos pocos años. No, no, pues, y ya lo armó. Me trajo cuatro rosas, le dije que di veintidólares y me ronchó el chico, chico, bola la rosa. Y, uuuh, chiquita, olvídate del comercial que le ibas a hacer, que le ibas a hacer a tu jefa. Oiga, este, Saidi, tenlo tú muy callada, tini de inocente, tiene la mirada. Cuarenta y siete años. Ay, mira. Siempre anda bien loca. Cuarenta y siete años. ¿Cuál es tu edad, Chino? Cuarenta y siete años. Ahí sí, dilo. Así dilo. Así dilo, chiquita. ¿Cuál es tu edad, Don Cheto? Ochenta y siete años. Así díganlo. Yo tengo treinta y siete comprobados. Con papelito habla. Espérate. Saquémonos. Saquémonos los, 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 los ID. Ándale, ándale. Saquémonos los, saquémonos los. Jálate, Chino. Jálate. Eh, ti no quieres porque qué no quieres. Noventa y siete años. A ver, está por allá mi cariño. Jálate tu ID. Sí, no, agárrala la huella. Agárrala la huella. No, presente, estamos al aire, señor, estamos al aire. Vamos a la primer mes que el día de hoy, pero ya supimos quién fue el que se rajó. No, no me rajó. No, sí es cierto. Al volver, Don Cheto, les voy a contar sobre los peores lugares que usted pueda guardar su celular. O sea, qué dinero. No, su celular, Don Cheto. Eso sí es de vida o muerte, les cuento al regresar. Mientras tanto, escondí el botrancazo, Mix. Ay, estás bien. Ahí sé. Ay, chiquita, ya quise. ¿Este listo, la de la foto? ¿Cuál? ¿Esta? Pues dice. Vaya, vaya, vaya. Ay, Don Cheto, sale usted bien raro ahí en la foto. ¿De cuándo es esa? No, hasta me la tomé así como, sé, cuatro años. Híjole. ¿Cómo me ves? Bien madreado. Bien madreado, ¿verdad? Es que no me dejaron usar sombrero. ¿Por qué? ¿Dónde? Lo que estoy viendo es que se ha engordado mucho, ¿eh? Ahora mi pregunta. Mi pregunta, Don Cheto, ¿por qué en el ID del chino donde dice sex, dice F? Porque soy de Francia, güey. ¡Fíjole! Oigan, señores, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué ibas a decir? Los tengo en los peores lugares donde científicos ya han dicho que no debemos de guardar nuestro celular. ¿Y por qué? No es nada nuevo que nos han dicho que la radiación que transmiten los teléfonos son dañinos y cancerígenos, pero muchas personas pues deciden, va a ser, va a ser caso básicamente y lo seguimos haciendo. Por ejemplo, dentro de los bolsillos de la ropa, los expertos señalan que la radiación es más alta dentro de la ropa que dentro de una funda especial para el celular. También no es nada nuevo que muchas de nosotras las mujeres, por razón de, no sé, comodidad, que es más práctico, hemos guardado alguna vez nuestro celular en el sostén. Yo lo he visto en los antros, que se lo meten ahí en el sostencito para no andar cargando y por si se ponen jarras y dicen que está relacionando esto con el cáncer de mama también por las radiaciones que emiten. También, Don Cheto, yo no sabía eso, muchas personas ponen el celular entre las sábanas o debajo de la almohada y dicen que también aumenta las posibilidades de un incendio debido a que, pues, el calor del celular y, pues, imagínese, ahí te quedas, te llamabas. Pero son muchos malos hábitos que hacemos con el celular, Don Cheto, y no nos damos cuenta. El de llevarlo al baño está entre esos malos hábitos. Pues si lo vas a conectar. ¿Cuántas personas no se han muerto, especialmente chamaquitos que conectan el teléfono mientras están bañando? Eso, lo jalan para, no sé, cambiarle una música o lo que sea y ahí se quedan. ¿Para qué no están? No, no te electrocutas. Te lo puedes meter al... Ah, pues, ¿entonces qué explicación no me puedes dar cuando todos los chamacos que se han muerto por eso? Te vas a electrocutar, Chino. No, señor. Te lo chupó, chupó el... ¡Iu! Ahora, lo que puedes hacer, si quieres ser la conejilla de India, lo tratas esta tarde en tu casa y nos dices si funciona o no. No hagan eso, niños. Oiga, pues, ahí está la cosa con los celulares. ¿Usted dónde se lo guarda? ¿Eh? El celular, don Cheto. Pues, en la bolsa. Malo. Pues, en la bolsa de atrás. Malo. Aquí en la de la guayabera, aquí en la frente. Malo. No, malo. Abajo de... Abajo del sombrero. Malo. No, malo, don Cheto. En los calzones. Malo. Peor. Me doy. Don Cheto, al aire. Si eres arrogante como Aries, materialista como Tauro, o dos caras como Géminis. Encuentra tu lado positivo en los horóscopos. Con José Isaías, en Don Cheto, al aire. Buenos días, está escuchando Don Cheto al aire. ¿Sí me oigo? Porque oigo muy querido. Ahí está, ahí está. Una hora más de programa. Bienvenidos lunes. Don Cheto al aire. Oye, y le quiero mandar un saludo a la gente de la Cruz Azul. Panme evidente. Tenemos un pollito para mañana, pero esa es otra historia, porque el que sí sabe y el que va a decirte tu horóscopo el día de hoy es José Isaías. José Isaías, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Chino. Pues muy bien. Iniciando semana y listo para dar estas recomendaciones astrológicas para todos nuestros radioescuchas. Oye, vamos a comenzar con el signo de Aries. Así es, mi Chino. Semana de no bajar la guardia en ningún momento, Aries. Debes de tener todos tus sentidos bien despiertos. Tienes que confiar más en ti y en tu intuición. Tú sabes perfectamente que la mayoría de veces tiene la razón y nunca te falla. Así es que ahora te toca escucharla, interpretar los mensajes que te está enviando esta semana y en especial diciéndote que te fijes en todas las personas que te rodean porque te vas a dar cuenta que por ahí hay una persona que guarda muchos secretos y entre esos secretos son muchas mentiras. Así es que ojo, mi querido Aries, y tu número de la suerte esta semana es el número 11. Número de la suerte es el 11. Déjalo a punto porque el Powerball y el Mega Millen también está perro. Ahorita más de 200 millones. Ok, vámonos con el que sigue, Tauro. Así es, Tauro. Sin duda esta semana te llegará una temporada de cambios en todos los sentidos. Cambios de los buenos, de esos que a ti te gustan. Te empezarás a dar cuenta de lo bien que te sienta deshacerte de las cosas del pasado y te sentirás más ligero y más tranquilo. Síguete deshaciéndote de todo lo que te aporta nostalgia o añoranza, ya que eso no es favorable para ti. Así es que ha llegado el tiempo de avanzar, mi querido Tauro, y tu número de la suerte es el número 29. Vámonos a avanzar. No es por tirar carrilla, pero Power Millen está en 250 millones y el Mega Millen en 316. Aponte los números. Géminis. Así es para todos mis queridos geminianos. Esta semana, con una energía increíble, a pesar de que también tienes tus preocupaciones, tú, geminiano, puedes llegar a conseguir cualquier cosa que te propongas. Así es que sigue así. Por favor, no dejes de parar tu mente. No dejes de que nadie rompa tus sueños o tus ilusiones. Y el Dharma tiene cosas muy buenas para ti esta semana. Así es que abre esos brazos para recibir buenas noticias y bendiciones. Y tu número de la suerte es el número 51. Ya lo escuchó. Abrir los brazos. Vámonos con cáncer. Cancerianos, para ti, cáncer, esta semana no te agobies. Es posible que al principio de la semana te sientas un poquito cansado y desubicado, pero tranquilo, ya que esto es pasajero. También semana de aprender a organizar tu vida y tu tiempo. Recuerda que tienes que dar prioridades para que así se te haga más fácil avanzar, crecer y triunfar. Y a partir del miércoles vas a recibir una energía que te va a hacerte sentir totalmente imparable. Así es que aprovechala y tu número de la suerte es el número 17. Ya escuchó usted bien. Número 17. Vámonos con Leo. Así es, seguimos con Leo. Para ti esta semana empieza un nuevo capítulo en tu vida. Se aproximan días de nuevos proyectos, nuevas rutinas, nuevos compromisos. Debes de empezar a luchar por tus sueños y por tus metas. Aunque están ahí algunas sin cumplir, tienes que empezar con tu nueva vida. Tienes que empezar a crear tu nuevo camino. Así es que no pares ni un solo momento, Leo. Así es que sigue, continúa y avanza. Y tu número de la suerte es el número 44. Ya escuchaste, Leo. Hay que correr por tus sueños. Esta es tu oportunidad. Vámonos con Virgo. Vámonos directamente con todos nuestros amigos de Virgo. Esta semana no muy favorable para ti. Semana donde te darás cuenta otra vez de que afuera hay gente mala. Pero muy mala de esa gente envidiosa, celosa que te quiere ver caer para después reírse de ti. No les des gusto. Tienes que ser fuerte. Acepta la realidad. Semana donde debes de meditar, orar y rezar para que Dios te quite esa gente negativa, malvibrosa de tu camino, mi querido Virgo. Y tu número de la suerte es el número 28. ¿Tú no eres Virgo, chino? No, señorita. Pisis. Pisis es más perrón. Pisis es el perrón. José Isaías y público, todavía no restan seis signos más, pero se los tenemos al regresar después de esta canción. Don Cheto. Los horóscopos con José Isaías en Don Cheto al aire. Estamos de regreso aquí en Don Cheto al aire con los horóscopos como todos los lunes con José Isaías y nos está dando el número de la suerte de cada signo y continuamos ahora con el signo de Libra. Así es, Cicel, para todos nuestros amigos de Libra. Para ti, Libra, viene una semana donde las cosas empezarán a cambiar para bien, al menos en tu ánimo y en tu autoestima. Ten en cuenta que aunque las cosas no sean perfectas o no salgan justo como tú quieres, parece que por fin todo empieza a cambiar poco a poco. Y los problemas empiezan a solucionarte. Obviamente tu vida no va a ser perfecta porque recuerda que la perfección total no existe. Así es que no le exijas y tu número de la suerte es el número 19. No busque la perfección, pero vendrán cosas mejores entonces para Libra. Vamos con Escorpión. Así es, para ti, Escorpión, la pasión. Esta semana es la única protagonista de tu vida. Por fin ya las cosas empiezan a salir mejor. Tu vida, tu energía que te rodea empieza a renovarte y estarás recibiendo esa energía positiva. Regresa la ilusión en todos los aspectos. Te vuelven las ganas de enamorarte de la vida, de la pareja y de los que te rodean. Así es que mejor sonríeles y debes de darles mucho valor a los pequeños detalles que se estarán manifestando en el transcurso de la semana. Y recuerda, tienes que volver a sentirte como un niño con esa inocencia y esa energía tan especial. Y tu número, Escorpión, para ti de la suerte es el número 42. Dele valor a las pequeñas cosas de la vida, Escorpión, y disfrútelo. Sagitario. Sagitario, semana de cuidar tu mente y tu cuerpo. La luna creciente te ayudará a cambiar esos malos hábitos que tienes en tu cuerpo. Y también te pedirá movimiento, te pide hacer ejercicio, te pide salir de la rutina, liberar tus tensiones. Y tu mente te pide despejarte, disfrutar, relajar, meditar. Y también que te rodies de personas positivas porque te van a poner una sonrisa en tu rostro, querido Sagitariano. Y tu número de la suerte es el número 45. Más actividad para el signo de Sagitario. Ahora vamos con Capricornio. Así es para ti Capricorniano, arriba ese ánimo Capricornio. Estamos en una semana nueva, así es que es hora de dejar la semana pasada atrás, ya que fue algo caótica. Pero esta semana te espera que conforme pasen los días, tu energía se va a ir subiendo, va a irse renovando poco a poco. Y vas a ir saliendo de ese hoyo que tú mismo estuviste cavando. Es hora de darle vuelta a la página, tu mente es tu mejor, tu mente es tu peor enemigo y la luna creciente te traerá cambios muy importantes en tu vida. Y Capricornio, recuerda que el número de la suerte esta semana es el número 18. 18. ¿Qué? Por favor, deja el pasado, ubícate en el presente. Yo no soy Capricornio, chino, ubícate tú. No sé, pero te identifica, te identifica. Acuario. Acuarianos, para ti Acuario esta semana comenzarás con algunos tropiezos, pero no dejes que estos hagan que bajes la guardia. Al contrario, es para que pongas más atención y más empeño a las situaciones que están pasando en tu entorno. Tu casa debe ser tu prioridad y la luna creciente fortalecerá esa energía positiva y de protección. Recuerda que hay personas que nunca van a cambiar y no te sirve de nada seguirte desgastando por ellas. Mejor deja que ellas salgan de sus propios problemas, enfócate en ti, en tu familia y tu número esta semana de la suerte es el número 48. Número 48, el número de suerte para Acuario. Y finalizamos los horóscopos con el signo de Pisces. Así es para todos mis pisianos, semana de no malgastar en un solo momento haciendo cosas que no te gustan o que no disfrutas. Trata de no caer en la monotonía, también no malgastes el dinero en cosas que no necesitas. Mejor ahorra y la luna creciente te pide crear, inventar y renovar. Así es que es buen momento para planear ya que la energía lunar ayudará a que se hagan realidad estos planes. Y tu número de la suerte es el número 13, Pisces. Uy, José Isayas, ¿cómo te digo que lo que menos sabe hacer el chino es ahorrar? Mira, ahí sí. Gastan cosas que nada que ver. Ahí sí voy a... ¿Y por qué hablo que sí es cierto? ¿Verdad? Pues muy gastalón, hijo, gasto. Pero me dice, crea. Y aquí, don Cheto, no quiere, no quiere. Ah, pues cuando crees. No, pues es que las cosas que tú quieres hacer no son para este programa, hijo. Ya no se les hincapas. Lo que hay que hacer es, a lo mejor, sabes, te propongo que aprendas y una vez que aprendas ya agarras tu propio programa. Ya lo quiere batear, don Cheto. No, pero pues hablándolo por lo claro. Oye, José Isayas, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana tan bonita de lunes. Sus redes sociales para que la gente lo siga, José Isayas. Sí, don Cheto, si se les pasó su signo, lo pueden checar en mis redes sociales, Facebook, en Instagram, como José Isayas Esoterista, don Cheto. Ok, ya está José Isayas Esoterista en Facebook, en Instagram, en YouTube, también como José Isayas Esoterista, José Isayas. Así es, don Cheto, YouTube y Twitter como José Isayas Tarot. Bueno, síganlo ahí para que si le pasaron los horóscopos del día de hoy con su número de la suerte, ahí están las redes sociales del buen José Isayas. Y ahorita, ¿con qué regresamos, Giselona? Oiga, don Cheto, ¿usted se acuerda de este famoso personaje del negro del WhatsApp? Pues, ¿cómo no, hija? Lo recuerdo muy bien. Oiga, pues hicieron un artículo sobre él, nos dijeron de dónde es, a qué se dedica Santo y Seña y se los tengo al regresar. Pues te tengo noticias. El chino se muere y por saber, todo eso, regresamos. Don Cheto. Por primera vez el chino le va a poner toda la atención que se merece a Giselle Bravo. Y le traje su topper para que la babita, mire, caiga ahí. Hoy Giselle nos va a contar la verdadera historia del negro del WhatsApp. ¿Quién es el negro del WhatsApp, chino? No, pues yo no sé, pero ¿sabes qué? Ay, chiquita, varias veces tú lo estuviste mandando. Yo pensé que no era real. ¿Cómo no? Sí, real. O sea, pensé que era un, que nada más le habían ahí puesto, pero... Mira, bueno, tengo entendido, don Cheto, según lo que se sabe. La agarra y a ver si es tu, no, tú. Así que lo compruebe si no ha venido. Bueno, el negro del WhatsApp era este, empezó como una mofa, yo no sé su historia, ¿verdad? Pero una burla a mandarse allí entre los vatos, cosa rara, ¿verdad? Entre los vatos del Instagram a mandarse este... ¿Guasap? Pues este WhatsApp, digo, del WhatsApp, a mandarse este camarada allí con una toalla en el hombro, una gorrita así como tipo don Ramón, ¿verdad? Toallito en el hombro y vamos. Y pues una cosa, pues, ¿verdad? Gigantesca, diga. A don Chetá, ¿verdad? Ay, chiquito, cálmese. Oiga, don Cheto, pues mire, el creador específicamente de este meme o de este video del negro de WhatsApp que estuvo circulando... Foto, foto. Bueno, foto. Este, del negro del WhatsApp que estuvo circulando por todos lados, no solamente, este, o sea, esto fue mundial, don Cheto, esto se volvió viral. Bueno, la persona que lo publicó y que empezó todo esto es un hombre gay que vive en Nueva York y se llama Nick. Pues él lo agarró de una plataforma de, se podría decir, de pornografía, donde salen puros hombres, pues, bien dotados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este? Agarró la imagen y la empezó a difundir. Así fue que se hizo viral esto. Ahora, dicen que este hombre súper dotado se llama John Umueto. John Umueto. Y dicen que vive en Londres y trabaja como cajero. Eso se dedica. Imagínese. Pero ahora, digo yo, si trabaja como cajero, imagínese. Yo, yo, yo vi su imagen y no se me va a quitar su cara de mi cabeza. Llegas ahí y pagando tu pepinito, tus bananas, y luego lo volcés a ver y así como que... A ver, voy, oye, oye, oye. ¿Cómo te explico que la Giselle no le va a querer ver la cara? Bueno, pero, pues, como quiera que sea, pues, él es un hombre normal. ¡Ay, señor! Yo no creo que sea... Bueno, bueno, bueno. Este, un hombre normal en su trabajo. Entonces, entonces, él nunca... Pero es real su, su, su... Tamaño. Su, esa, su, su, su defecto, ¿verdad? Sí, su, su defecto o virtud para otros, don Cheto. Al chino le consta. Al chino, al chino ha verificado. No, no, no. Hay una página que se llama Monster. Y luego la parte de... La parte de abajo. La parte de abajo, Land. Y ahí fue donde suben puros hombres que son súper dotados. Y bueno, fue este que lo captaron así. Y bolas, don Cucu, ¿verdad? Y es, pues, obviamente, africano que vive en Londres y trabaja. Pero sí tendrá, es que sí, sí, sí. Ahí tienen que decir en las entrevistas si es real o no es real eso. Pues, además, yo no mueto. Yo digo que no es real, hombre. Estamos que acostamos y... Ay, don Cheto, ¿cómo no puede ser real? Ahora, si ha de ser una tortura tener semejante coso, ¿no? Digo, ¿eh? Lo hablas... Lo hablas como de dónde, de qué parte, pues. Lo digo, por ejemplo, ellos... Porque, bueno, los hombres tienen siempre esa fantasía de que o ese orgullo o el ego de, pues, estar bien dotados. Pero yo pienso que a la hora de la hora, por ejemplo, si encuentra una mujer que en verdad de ellos se enamoren, yo no creo que cualquier mujer le va a gustar esa cosota. Hay muchos que no creo que compartan tu historia o tus gustos. Es que... Pero este vato debería ser actor porno, ¿no? ¿O ya no? A lo mejor sí, ¿no? Vaya. Es un hombre común y corriente. No, no, es un hombre que trabaja en un trabajo normal, pero no es común, es decir, camarada. Ah, bueno, sí. No, qué común va a ser, ¿verdad? Hombre, ¿de dónde? Ahora, a mí lo que me preocupa es porque el chino lo tiene de background en su teléfono. No, no, yo lo tengo. ¿Lo tienes de... Ah, señor, ¿qué pasó? Yo tengo a mis dientoncitos. Están chulos, mis dientoncitos. Bueno, pues ahí está el... Pero en el otro celular no lo tiene. ¿No ve que tiene dos? Tiene una moto, señor. Ah, qué reguaza. ¿Pero qué es ese hombre que se ve atrás de la moto con una toalla en el hombro? Ay, chiquita. Ay, yo lo puse. Un fotomontaje. Yo insisto que no es verdadero el tamaño. Yo también, yo pensé que no era real. Ponchetón. Yo no quiero calali. Ni yo tampoco. Pero nomás yo digo que no. Esa cosa debe de existir. ¿Sí? Claro. Ay, oye. Ay, se te está... Voy a poner una canción porque se está proyectando aquí la señorina. ¿Con qué regresamos ahorita? Hablando de los key savers y del negro de WhatsApp, pues vamos a regresar con una chica más. El número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 8-18-520-1055. Vato que ahorita se mete al Google a buscar el libro de WhatsApp. Una chicotota más. Dinos por qué tu novio, tu marido, tu amigo, tu hermano y hasta tu papá podrían ser una chica más. Se llegó el momento de una chica más. El número en cabina para participar es el 8-18-520-1055 o el 1-866-446-6653. Para que nos llamen y nos avienten su chicototota más. Oiga, tengo uno en el WhatsApp. Quiero su opinión. ¿Qué es lo que se puede traer ahí? Dice, vato que trae en el carro un atrapador de sueños, un dreamcatcher, una chicotota más. Mira, hay ciertas cosas que son de chica más que trae en el carro. ¿Unos dados ahí colgando? No, porque dados tienen su significado, ¿verdad? Los peluchitos son chetos y no. Pero si los dados son de peluche, no. Sí, su zapato del bebé, sí, sí está bien, ¿verdad? Zapatos de bebé. Zapatos de bebé puede pasar. Zapatos de bebé pasa porque si es su hijo, why not, es cute. ¿No puede traer dreamcatcher, yo digo? No, dreamcatcher sí está de chica más, ¿eh? ¿Pasa una estampita en la virgencita o algo así? Sí, ¿verdad? Sí, uno es escapulario o algo así. ¿Qué tal la foto de la novia? No, no. ¿Colgando? No, mira, no, no. ¿Colgando? Ahí es donde dice la de velocidad y todo eso que le pongan así. Ah, una de la virgencita. Yo tenía una amiga que decía que su novio pusiera su foto ahí por si subía una vieja y hubiera su foto. ¿A poco sí? Ay, suena, nada ahí. Seguridad al aire. Ay, no, a todo lo que da. No eras tú, ¿verdad? No, claro que no, señor. A ver, dilo otra vez. Claro que no. No eras tú. No. A ver, dilo otra vez. No era yo. A ver, dilo otra vez. No era yo. Dilo hasta que te lo creas. Ay, cálmese, claro que no. ¿Qué vas a la lia telefónica con una chicotota más? Oiga, también estoy en el Twitter, también estoy en el Instagram, Don Cheto Alagre, para que mande mensajes directos, como quiera que sea. Vamos con Amanda, línea número uno. Bueno, ya es Amanda. Buenos días, Don Cheto. Buenos días, bella. ¿Dónde estamos, bella dama? Bien, aquí, mire, voy al 100 por toda la calle, porque ya voy bien tarde al trabajo. Ay, yo también así, mi día. No, tú. Oiga, ¿y cuál es su chica más? Mi chica más es cuando un vato dice, ay, este vato está muy guapo para ser gay. ¿Quién dijo esa? ¿Quién dijo esa? A mi compañero. No. ¿Refiriéndose a quién? ¿Refiriéndose a quién? Mi compañero del trabajo. Se llama Román. Por cierto, que lo quiero quemar. ¿Pero a quién se refiría? O sea, cuando dijo, ese vato está muy guapo para ser gay. Oh, porque se fue al West Hollywood a un bar y dijo, este vato está muy guapo para ser gay. Y él dice que muy... Muy machote. Muy machote. Ahora, yo creo que... ¿Un hombre estrella en West Hollywood? Ahí te va. ¿A qué fue a West Hollywood a un bar? West Hollywood es una área 100% gay. Yep. ¿Verdad? Es la área gay de siempre. De que los ángeles, ¿no? Los ángeles. Si ahí vas y ves a muchachos de la mano y ves a todo a la calle. La comunidad gay. Todo a la calle. Todo a la calle. ¿Verdad? Entonces, casi, casi, un muy alto porcentaje del que transita por esas calles... Pues es gay. Pues es gay. Y los que van a los bares de por ahí, pues son gays. Ahora, la pregunta es... ¿Qué andaba haciendo tu amigo Román allí en esos andurriales? La respuesta, usted la tiene. Up in the air, ducho. Ahí la dejamos ahí volando. Por ahí. No sea así. Vamos con Jacobo de Petaluma. Buenos días, amigo. Jacob. 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 Así se llama a un vecino que tenía yo, Jacob. Jacob. Se llamaba Jacob. Ajá. Pero su jefa... ¡Jaycas! ¡Jaycas! Y yo le decía a Carmela, ¿no sepa qué le puso Jaycas? Sin saber ni pronunciarlo, hombre. Jaycas, le di, ¿sí? Oye, Jaycas, ¿y cuál es tu chica más? ¿Qué es, don Cheto? Buenos días. Un saludo por todos. Soy la cabina y la chiselona. Y le mando saludos ahí para pinjarle unos cuatro o cinco. Ya estuve. Un poco en la pura chompeta a la bofona para que se le quite. ¿Qué es, qué es? Era, 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 era. A ver. A ver. ¿Es troquero? Sí, 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 ya, 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 ya anda ahí echándole. Eso. Todo mal es todo. Y después, pues, pues, vato que miró al negro del WhatsApp más de seis segundos, una chicotota más. Ok. Estábamos hablando del negro del WhatsApp. Si usted lo buscó en el WhatsApp y lo miró más de tres segundos, dos segundos, una chicotota más. A ver, yo creo que seis segundos es muy joe. No, seis segundos es ya lo vivoreaste. Lo miras, una, dos, tres, lo miro y digo, y ya. Y si lo agrandas ochito así para hacer... Si le haces un min, ya, ya está, ya, ahora sí, ya, ya te perdimos, ya, totalmente. Si le haces un min doble, o sea, como que una vez y luego otra vez, ya está totalmente, ya está en otro lado. Vamos con un WhatsAppazo, chinampa. Ahí le va. Don Cheto, saludos para la gente de la rinconada. ¡Salud a la rincona! Quiero tomar a mi cuñado, Víctor Yatecucario. Ah, Yatecucario, está de mal. Dejale, yo andaba bien crudo. Y no le hablaba y me decía, oye, calma tu actitud. O sea, mi compa andaba bien crudo. Sí, así de, no quiero hablar con nadie. Y el otro andaba enojado, pues crudo, nada, 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 se está maldiciendo a todo. No te calienta ni el sonido. Y yo le decía, ey, cambia tu actitud. Te noto muy distante. Como las mujeres. Cambia tu actitud. Dice, don Cheto, vato que entra a un baño y están los orinales, pero él prefiere esperarse orinar adentro donde hay puertita. Una chicotota más. Una chicotota más. No puedo creer que hay alguien así. Uy, hay así puños de vatos. Pero, ¿por qué? O sea, mira, muchos de los baños de los hombres tienen los orinales pegados. No, ya no tienen este divisorcitos, ¿verdad? Sí. En los cinis pusieron los divisores. De hecho, una cosa que se me olvidó decirles. En los cinis ya empezaron a poner divisores. ¿Por qué? Porque como van niños, van grandes. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces, uno llega de hombre y pues tú estás al lado del otro camarada, pues ahí pues al lado. Obviamente, si te asomas de curioso, pues así vas a ver, ¿verdad? Pero hay hombres que llegan y aunque estén los orinales, orinales, como se diga, orinales ahí libres, él se espera a meterse a uno donde pueda cerrar la puerta y él a orinar. No, es una chicotota. Una chicototota más. ¿Pero no será que les da penita? ¿Por qué? Que no se ve. Cuando tú vas a hacer el pipí, no estás volteando. No, y yo mucho tiempo también, yo hacía eso. ¿Tú estás concentrado? Mucho tiempo yo se metía mejor al baño, al baño. ¿Te aguitaba? ¿Pero por qué lo hacía? Sí, yo no quería hacer sentir mal a los camaradas. ¡Ay, cálmese! Porque dije, provecillos, camaradas. No los quería humillar. No los quería como que yo, con permiso y bolas, don Cuco. Y toin. Y no, pues iban a salir bien aguitados. Entonces yo dije. ¿Para qué los traumo? ¿Para qué los traumo? ¿Verdad? ¿Para qué los traumo? Entonces dije, pues no. Así lo hacía yo, ¿verdad? Así lo hacía yo. Vamos con este Gerardo de Istele. ¡Buenos días, Gerardo! Línea número cuatro. ¡Gerardo! ¿Qué dice, viejón? ¡Ay, qué paro, me llanzán, vieja! ¡Ay, saludos para la Giselona y para el chino! ¡Hola! ¡Qué par de Valle Mamalón! 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 Valle Mamalón, vato que dice, muévele la carne porque siento que me quema la mano el carbón, una chicotota más, viejo. Voltea la carne y tú porque ahí me quema el carbón, una chicototota más. ¡Ay, voltea la mano! Tú, ándale, voltea la mano. Yo sé que siento que me queman los pelitos de la mano. Es una chicotota más. Don Cheto, saludos para Ulises Alfonso del Rancho de las Pequeñas, Guanajuato, municipio de San Francisco del Rincón. Dice, vato que dice, ay, a mí no me gusta el agua de alfalfa porque pienso que tiene muchos microbios. ¡Una chicotota más! A ver, ¿cuál agua? De alfalfa. Ay, no me gusta el agua de alfalfa que tiene muchos microbios. ¿Pero por qué tiene muchos microbios? Pues piensa que tiene muchos microbios. Que a lo mejor no los limpian bien. Ay, chiquita. ¿Es de chica más que un hombre se preocupe que las cosas tengan microbios? Sí. Sí, uno la traga de todo. Por eso nos estamos extinguiendo. No, porque ya cualquier cosa nos hace daño. Sí. Ay, no, tiene como muchos microbios. Bueno, chicos, esto está mal. Este, eh, dice por acá, Juan Toscano, línea número seis de cinco. Desde Lancaster, California. ¿Cómo estamos, mi Juanón? Bien, ¿y usted, Don Cheto? Al poro millón son. ¡Qué energía! Yo diría que un vato le dijo a otro, no te vuelvo a saludar de mano, ya menos me quebran los dedos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chico, salude! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Ay, yo te vuelvo a saludar de mano, que ya menos me quebran los dedos! ¡Ay, no! ¡Una chico, totota más! ¡Oh, totota más! ¡Oh, totota más! ¡No, señor! ¡El hombre agarra la mano fuerte! ¡La mano fuerte! ¡Que se sienta el arrepentoncito! ¡El power! ¡El power mexicano! Nomás a mí si no me aprietan porque yo te quedé malo de mi vida. ¡Ay, Don Cheto! ¡Ay, don Cheto! ¡Aperación! A mí me duele. ¡Chico! ¡Chocala! ¡Ven, chapo! ¡Señor! El saludo es así, con toda la mano. No, así era. Así un chupazo aquí nomás. ¡Ay, sí, eso me choca! ¿Qué güey es eso, mi? ¿Qué es eso, mi? Pero ahora, a usted se lastimó de la mano, pero de la muñeca, no de los dedos, señor. No, yo me lastimé todo. Toda mi manita estaba bien, conchabadita. ¿Tampoco sí tiene todavía su mano cuchita? Sí, la tengo yo madreada, está mamadreada. Antes yo tumbaba un árbol de un golpe, ahorita tumbo un oso, pero un árbol ya no. ¡Ay, señora! ¡Ah, con un guasapaz allí, perrón! Don Cheto, vato que le tiene, mirad, unas triples que le baile en frente, encuerada. Una chicotota más. ¿Es el copa en el tractor o en la yarda? No es de dos, ¿verdad? ¿Vato que le tiene miedo a que le baile una stripper? Una chicotota más. Sí debe haber cierto miedo. ¿Pico y yo pienso, no? No, te voy a decir cuándo hay miedo. Cuando eres casado y la stripper trae brillito. ¿Por qué? Porque llegas bien brilloso a la casa. ¿Sí? Tú es primero, es como, hazte y para allá, a ver. ¿Traes glitter? No. Acércate. Acá, mamá, acá. ¿Traes glitter? Sí. Aléjate de él. Don Cheto, al aire. Es la capital de la información y el epicentro de la noticia. Un equipo selecto de informadores. Bueno, es para lo que alcanzó. Le dirán todo lo que tiene que saber para andar al millón. Hoy, con ustedes, Notiche, al aire. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche. No saben ni qué día viví. Es nada más y nada menos que 13 de mayo, 7 minutos después de la hora. Me acompaña la Khaleesi de Guadalajara. ¿La qué? La Khaleesi de Guadalajara. Pues la Khaleesi, pues, no sé qué es Khaleesi. No sabe qué es Khaleesi. Ay, no sé si es para nada. Giselle Bravo, Khaleesi, Khaleesi, la madre de los dragones. Reina de los ándalos. Yo no veo Game of Thrones. Chain Breaker. Giselle Bravo. ¿Cómo sabes? Me acompaña el chino Lannister de por allá de... Ah, Jon Snow, el chino. Ay, chiquita. Eres, el chino. Eres Tyrion Lannister. No, señores del Chapis. El Tyrion Lannister. David, David. Yo no sé el chaparrito para que... Ay, ya sé. El enanito. Nos acompaña en los espectáculos Sándor Kligens. Yo no sé quién es. El perro. Es ahí García Solís. Se murió. Ayer se murió. Mi nombre es... Cheto Snow. Cheto Snow. ¡Fregón! No, así nomás quedó. Oh, my gosh. Titupaddy ya es Sam Tarly. ¿Cuál es ese? Un gordito. Un gordito. Que no sé nada. Como quiera que sea. Ay, no sean gatos. No sean gatos, señor. Ay, chiquita. Yo soy Jon Snow. La paso leyendo de... Yones no. Parece niños. Yones no. Oye, no Tiché. Se vuelve loca... Daenerys Targaryen. Se volvió loca... Daenerys Targaryen. ¿Quién le pasa? ¿Quién le pasa? ¿Quién le pasa? Es un tipo de noticias. ¿Por qué él las da en la piché? Es que es que era hablar de Geinotron. Se volvió loca Daenerys Targaryen. Junto a su dragón, quemó Kingsland y también... No, Cheto, eso no es noticia, por favor. No, si está bien perrona. Yo no puedo. Ah, chiquita. Volvamos a seriedad, volvamos al lugar. Una noticia es lo que afecta políticamente todo un sector de personas, Don Cheto. El Game of Thrones sí lo ve mucha gente, pero no... No, señor, no es una nota para eso. Si quiere decirle en espectáculos... Ay, chapas. Si quiere decirle en espectáculos, le doy un pedazo de lo mío que yo sé que le gusta. Ah, pues, ¿qué le gusta, Cheto? ¡Señores! Noticias ya de verdad, ya serias. Aria Stark va atrás, señores. Eso no es noticia, señores. Eso no es para noticia, señor. No es, no es. Sí, sí es. ¡Decepción! ¡En las filas del ejército de Targaryen! Ya que Daenerys... Señor, eso no es noticia, señor. Eso no es para noticia. Va, va, va. Jaime Lannister y la reina. De una manera imprevista, Jaime Lannister muere. Eso no es noticia para noticia, señor. 51 incendios en la Ciudad de México. Agravan la contaminación también. Niño, se suicida porque su mamá no acudió al festival del Día de las Madres. ¡Ay, cállate! Les tengo todos los detalles. Yo sé, don Cheto, es muy triste. ¡Qué fuerte situación! Donald Trump quiere que los indocumentados no puedan recibir ayudas para vivienda. Le tengo todos los detalles. ¡También! Yo voy, ¿verdad? Sí, señor. Como quiera que sea. Último capítulo de Gaynor. Señor, eso no es noticia. Oiga, yo no sabía que no más eran seis. No más 0, 1, ya no. Pero el de ayer de una hora y media. Señor, eso no es para noticia. No es, ok, pues. Hay deportes con Tito Padilla. ¿Qué tenemos, Agapito, en los deportes? Compañero, en los deportes ya tenemos semifinalistas en la Liga MX también. Campeón en Inglaterra y finales de conferencia en la NBA. ¡Oh, my God! ¿Por qué quemaron todo? ¿Por qué quemaron? ¡Tanto, chavalos! Ahí, tú no estás saltando. Tú te prefieres ver la Casa de las Flores. ¡Qué Game of Thrones! ¡Fuera ti nomás! Big Little Lies. ¡Ay, chiquita! ¡En los espectáculos! Yo también Big Little Lies y tú también Game of Thrones. Por eso, por eso. No podemos ver. Nuestras relaciones no funcionan, señor. Hoy en los espectáculos continúa el drama de Frida Sofía, hija de la Guzmán. Sigue mandando mensajes contra su madre. Tengo lastimados el alma y el corazón, dice. Además, Lorenzo Méndez también manda mensaje contra Claudia Galván. Y polémico beso de Maluma a su mamá. Le tengo la información. Se hizo como 80 y Alejandro. Pero besucona sí como hasta de lengua. ¿Quién es? ¡Ay, de lengua! Pues está bien apasionado. Ahorita lo van a ver. Señor, vamos a empezar con la noticia. Was him. Pues ayer quemaron un King's Landing. Si a usted no le gusta Game of Thrones, bueno, pues quemó una quemazo. Señor, espérate. A ver, nomás le voy a decir algo. A ver, independientemente de que a todo mundo le pueda interesar, está spoileireando a la gente que no vio el capítulo de ayer. Ah, no. La vieron 10 millones de personas, lo vieron. ¿A poco sí? Claro, señor. ¿Y la gente que no lo vio, qué? La vieron 10 millones de personas. ¿Y que no lo vio, qué? Pues, ya por novelos el día de hoy, yo lo vi. Entonces, ayer, lo que parecía que donde había andado el dragón era en la Ciudad de México. Ya que 51 incendios empeoraron la calidad del aire en el Valle de México. Dicen que esto puede llegar a ser como en una ocasión en los noventas, donde los pajaritos se morían. Ah, no inventé. De la contaminación, el caidero de pájaros. Imagínense el ser humano. Sí, señores. 101 puntos y Meca es lo que se estaba registrando el día jueves en la zona metropolitana. Lo que se agravó ayer, hasta llegar, oiga usted, el Imeca, el índice de contaminación, a 144 puntos. A 6 puntos solamente, porque a 150 de el Imeca, ya es contingencia ambiental. Durante el fin de semana, la Ciudad de México registró 21 incendios forestales de pastizales y de baldíos, entre otros. Mientras que el Estado de México tuvo 30 incendios y también un estallido de polvorines en Tultepec. Todo este humo, pues, ahí andaba en la Ciudad de México, allí rondando, haciendo que se mirara una cosa, pues, este, muy, muy fea, muy, muy difícil, muy, muy, así, un clima muy desolador allí, ¿verdad? Entonces, todos estos incendios contribuyeron a la calidad del aire, obviamente. Esas cosas pasan mucho en California cuando hay incendios, que todo está, se llena de humo aquí en las ciudades, ¿verdad? Pero, pues, teniendo la playa tan cerca y los vientos y todo, de alguna manera se dispersan rápido. En Ciudad de México no parecía que así sucediera. Ya que las condiciones del viento no permitían que se dispersaran las contaminantes, dijeron las autoridades, un sistema de alta presión ocasiona estabilidad de la atmósfera, caracterizada por una limitada ventilación, o sea, pues, que no hay aire que se la lleve. Así está la cosa, señores. Muy feo que se miraban estas imágenes, compartieron en las redes sociales alguna gente desde los aviones, donde de verdad se miraba feo. La Ciudad de México, 144 puntos en el índice de contaminación, a seis nada más de declararse una contingencia ambiental. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Un niño de nueve años se suicidó luego de que su mamá no asistiera al festival del Día de las Madres que se realizó en su escuela. Sí, señor. El menor vivía en la comunidad de San Miguel Espejo, en el estado central de Puebla. Puebla. Y los informes policiales destacan que el menor, del que, por cierto, no se ha revelado el nombre, fue tanta su tristeza y su depresión que decidió quitarse la vida. ¿De qué forma lo hizo, señor? El menor se ahorcó con una cadena de perro. Este menor de edad vivía con sus abuelos y luego de que su mamá comenzó una relación con una nueva pareja, dicen que fue como que ella lo hizo al lado. No se presentó a este festival que era para las mamás. Don Cheto, ¿qué dicen? Que celebran ahí en grande, pues desde la mañana del día de 10 de mayo, Don Cheto, y tomó esta trágica decisión. Y en este momento abrieron una carpeta de investigación para ver más a fondo toda esta situación. ¿Qué procederá allí, tú, cuando habrá algo para la mamá y un tipo de castigos o no? ¿Qué procederá allí, tú? No sé. Don Cheto, no sé, pero qué... Yo pienso también ver las condiciones en las que vivía el niño, ¿no? Te acuerdas el otro día que hablamos, el viernes fue cuando dijimos, ¿cuál es tu recuerdo más grande de tu mamá? Sí. Había una chica que me mandó un mensaje y no lo leí a la igre, ¿verdad? Porque sí, pero lo leí después. ¿Sabes cuál es su mayor recuerdo que la había dejado marcada? Dice, Don Cheto una vez, mi mamá nos dejó a dormir fuera de la casa. Nosotros andábamos en una fiesta y ella empezó a noviar con un vato después de dejarse con mi papá. Ay, no. Pues se empezó a noviar, tan enamorada andaba la señora que se fue, mientras nosotros andamos en la fiesta, ella se fue con el vato y se ha de haber quedado dormida con el novio a quedar allá y nosotros sin llave y llegó a las ocho de la mañana la señora desvelada de a ver si quedaba a dormir en los brazos de ese hombre y lo que primero que miró fue a sus hijas ahí en la calle. No, qué ver, bueno. Y todavía la regañó. Cuando ella fue la que fue con el vato y no dejó llavis ni nada. Desgraciadamente también existen las mujeres que son más mujeres que Madres, Don Cheto. No, pues si la fea tiene o más, dejar a sus chiquis por el amor, ¿me? Sí, no, qué tristeza. No, qué gacho. Y vea, ¿qué termina todo esto? Ahora no sabemos si al niño también le dijeron cosas en la escuela. Ah, tu mamá no viene. Pero es que también ya los niños son vivos. Tu jefa no viene. Pero es que imagínese, Don Cheto, yo pienso que sí se agüitan. Si a veces cuando son madres solteras y que día del padre y pues los niños que van a sus papás, ¿usted cree que no se agüiten cuando no ven? No, ya están muy susceptibles los niños en esta época, ¿no? Ay, que te estés suicidando por... Pues a lo menos. ¿Tú no sabes cómo solamente es un niño, chico? No, muchas cosas. No, ya sé, no más que se me hace muy triste. Trauma la tensión a lo mejor ni nada a los niños ahora. Chino, el día que no te escogieron a ti para hacer el atorcito de ese Nachito, debiste haberlo pensado mejor. Ay, chiquita. Oye, y este, ¿no? Pero fui al chino, sobrevivió a muchos días del padre, ¿verdad? Sí, a 38 años. Hasta la fecha de edad. Pipi, 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 pídele. ¿Quién es tu segundo padre, chino? No, no tengo. Vamos, nada. Uy, uy, uy. ¿Tú qué? ¿A poco no? Sí. Ay, déme mis domingos. Ay, chiquita. Ok, ¿alguien más tiene noticias? Yo sí tengo una noticia que les quiero decir. Resulta de que les voy a platicar. ¿Supieron lo de los custodios de Morelos? No. Bueno, ahí les va. Mataron a cinco ahí en Morelos. ¿Custodios? Sí, iban en un camión, en un camión estos muchachos, los custodios, y llegó un grupo armado ahí en Morelos y mató a cinco. Entonces, ya después de esto, los del crimen organizado, un cartel de por ahí que opera en Morelos, dejó una narcomanta cerca del penal, amenazando al personal de que no hicieran ciertas cosas, de que dejaran de hacer ciertas cosas. Entonces, ya ahorita acaban de amagar con un paro en el penal de Morelos, custodios y personal administrativo del penal femenil de Morelos, un paro de labores que empezaría hoy lunes. Entonces, los empleados demandan más seguridad después del ataque armado allá en el puente Isla, que dejó, como lo dije ya, cinco muertos. Entonces, dijeron que no tienen seguridad para llegar al trabajo o para regresar a su casa o para realizar su trabajo. Luego, empezó este y paro. Si usted no sabe más o menos de qué fue lo que sucedió por allá, pues, mataron a cinco custodios que transportaban Reus en un camioncito. En un camioncito, llegaron a este grupo armado y... ¿Los atacaron? ¿Los atacaron? ¿Los atacaron? No, ya no la ve. No, pues, sí. No, pero fíjate que en una semana lo que le pasó, los atentados ahí en Mero Centro y luego los cinco muertos acá del penal. Se le está saliendo fuera. Se le está saliendo fuera del control, aquel va a andar haciendo cuantemiñas ahí en la oficina. Ahorita regreso con los deportes, señores. No, pero se falta mi noticia. Adelante, Chino, adelante, Chino. Es algo muy importante porque Donald Trump quiere que los indocumentados no puedan recibir ayuda para vivienda. El gobierno del presidente Donald Trump divulgó este fin de semana que evitará que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a ayudas para pagar vivienda. Esta decisión podría dejar en la calle a 55 mil niños que viven legalmente en el país. Le voy a explicar cómo está esto. Cuando usted pide ayuda para pagar su renta o la famosa sección 8, tú puedes aplicar, aunque no tengas papeles, siempre y cuando uno de tu familia sea legal. Por ejemplo, tu hijo nació aquí, es ciudadano, entonces tú puedes aplicar para esta vivienda porque tienes un hijo ciudadano y te ayudan con el pago de esa vivienda. ¿Qué pasa? Es una tasa fija, o sea, es una renta fija que no va a subir la renta y siempre vas a pagar lo mismo. Es una ayuda del gobierno. Bueno, pues ahora va a cambiar. Si tú no eres legal y estás aplicando para esto, aunque tengas un hijo legal o un familiar digamos, ciudadano, no vas a poder aplicar. Con que uno de la familia sea ilegal, no vas a tener derecho a pedir este tipo de ayuda. Los estadounidenses tienen hasta el 9 de julio para proponer cambios en la norma y concluido ese periodo, la iniciativa podría entrar en vigor a partir del 9 de julio. Está difícil porque, digo, de alguna forma, si uno de tu familia es ilegal, ya no vas a poder acceder a esta ayuda. Y va a dejar, escuche bien, a 108 mil personas. ¡Jala, Cepi! Hasta que digo una buena noticia. Bien, bien. Chamba a fondo. Oye, Chino, ¿sabes qué noticia deberías llevar tú? ¿Cuál? La de... ¿Han encontrado a la chinita que se perdió en el bosque de la China? En el bosque de la China, la chinita se perdió. Tú andabas perdido. Se encontraron los dos. Gracias, Cepi. No, el chino, el chino. Ah, perdón, chino, 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 chino. Regreso con los deportes. ¡América! ¡Ah! La horma de tu zapato ya te llegó. Se repite el clásico regio en la semifinal del fútbol mexicano. Eso y más. Con Agapito Padilla. ¡Saludos a Padme, evidente! Continuamos con Don Cheto. Agapito Padilla. Mejor conocido como Tito. Aunque se quisiera llamar Ulises. Nació en Michoacán. Y es un experto. Aún no sabemos para qué. Pero aquí lo tenemos. Dando deportes en Notichet al aire. Tito Padilla, señores. En los deportes. El león va con el América. Ahora, el América juega como le jugó al Cruz Azul y el león le ataca a tres. El Cruz Azul fue mejor en la cancha que en la América el día de ayer. Tito Padilla, ¿cómo estamos? Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren. Exactamente, abrió bien. Habló breve y sustancioso, compañero. Sí, el América juega como el día de ayer. Le jugó al Cruz Azul. El Cruz Azul le ganó la patada en pocas palabras. Le ganó la alineación. Le ganó el estudio el señor Pedro Caizinha a Piojo Herrera. Le movió algunas piezas donde no iban. Y la verdad, lo hizo ofensivo. Se miró que había arrancado con línea de cinco defensivamente, Pedro Caizinha. Pero dejó dos carrileros que nunca supo Miguel Herrera. ¿Qué iba a hacer con eso? ¿Y qué hizo? Bueno, pues lo hicieron ver mal. No podía seguir el América. No podía hacer nada. No le daban el balón. Y la verdad, compañero. Fue de esperar un poquito. Y aparte, tenerlos en el borde del banquillo a todos los aficionados. Y digo a todos, ¿eh? Un uno por cero. Que bueno, le hizo falta un golecito a la Cruz Azul para pasar a la siguiente ronda. Y lo tuvieron, Tito. Perdón que te interrumpa. Lo tuvieron. Volaron muchas. Volaron muchas. Los jugadores de Cruz Azul. Ese cabecita. Ese cabecita. No, ese cabecita. No me lo ve por muerto, compañero. Manos a manos. Voló tres. Tres de gol. Tres. Metió una, sí. Pero manos a manos. Así que quiera usted. Ya está. Tres. La verdad. Si no, voló tres, voló tres este fuertes. Mira, ahora esto le puede servir al León. Que ahorita el León no cree en Aiding y no necesita, ¿verdad? Pero le puede servir al León del planteamiento que usó Caixinha para jugar y de cierta manera a la América. El partido de ida es en el Azteca. El de vuelta es el León Guanajuato. El sábado. Este va a estar bueno. Ahora se repite el clásico, Rey Jutito. Uno por uno le empató Tigres con Pachuca. Y con esto, bueno, por posición de la tabla, mejor posición de la tabla. La tabla pasa Tigres por el otro lado. Uno por cero le gana Real Monterrey a los Radios de Caixa. Uno por uno en el global y también por posición de la tabla. Compañero, las dos más grandes plantillas. Uno, bueno, algunas de las dos mejores plantillas del fútbol americano que es Rayados y que es Tigres. Agradecidos con la posición en la tabla. Nada que ver con el León que hizo su trabajo, su tarea. El uno que hizo trizas, por decir, vamos a ponerlo a Cholo cinco por dos. Del otro lado se aferraron a la tabla. Se aferró a su posición. Se aferró. Está bien, está bien, me van a comunicar porque, bueno, pues, toma la ventaja. Está bien, pero deberían de ser contundentes las mejores plantillas del fútbol mexicano. Uno a uno pasa Rayados y como se dice, así se verá la próxima, bueno, en esta semana. Miércoles, muy seguro, muy seguro. Todavía no veo los horarios ni los días, pero miércoles se jugarán en el estado de Seca, como se lo dijo, León visitará a las Águilas. Y el jueves, Rayados estará visitando a los Tigres. Y ya, dígame. Agapo, no te iba a decir, es que luego se me va la idea. Pero tú, muy bonito el gol de Pizarro, tú. Bonito, muy, pero muy bonito, compañero, la verdad. Y otro punto, Pizarro fue el que se echó al equipo al hombre, el que aguantó patadas, aguantó candelas, jalones de greñas, balonadas de la cara. Aguantó de todo Pizarro, no se burló, más bien estaba un poco sobrado, pero también fue el que guardó la pelota, el que le puso un témpano de hielo a la bola y le dijo, tranquilos, vámonos hasta la esquina, vamos a aguantar. Y hizo que se desesperaran los del de Cacta, ¿eh, compañero? Dijiste témpano nomás. Ahí vas, Larus. Tímpano. Ahí va. Es un tímpano. Es témpano. No, no. Tímpano es el de la oreja, vale. Tímpano no se dice témpano, señor. Es témpano. Entonces, es témpano. Es témpano. Es témpano. A ver, vamos a ver. El tímpano es el de la oreja. Sí, el tímpano es el del oído. A ver, témpano. Correcto, Tito Padilla dio una, señores. Correcto, gato. Ahora, Pizarro se echó al equipo a lo hombro y todavía fue a cubrir al Buki en uno de los conciertos que no pudo ir, Marco Antonio. Aunque el hermano, el hermano, exactamente, compañero. Bueno, compañero, ya por fin, no, 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 no le quiero cambiar el tema, pero por fin ya se terminó el Viacrucis del Man City. Golió 4 por 1 y no importó lo que el Liverpool hiciera en Inglaterra. Es campeón, tercera copa hasta el momento de lo que va en la temporada para Pep Guardiola, dejó ir la más importante y va por la cuarta. O sea, podría irse esta temporada con cuatro títulos en Man City, pero se le escapó una de las más importantes. Lo que hizo con el Barcelona, lo que hizo con el Bayern Munich, no lo puede hacer desde 2011. Se le está escapando al señor Pep Guardiola la Champions League. ¿Qué le parece, compañero? Tito Padilla, por otro lado, esta puede ser una oportunidad grande para el Liverpool de que ya dale una, 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 una Champions League a sus nueve años. A su afición estuvieron a un puntito, nomás a un puntito. ¿Sabías tú que el Liverpool, nomás perdió un juego en toda la temporada? En toda la temporada, compañero, en toda la temporada, un puro huevo y un campeón. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Tiene al mejor portero de la Liga, le dieron el mejor portero a Alisson. Tiene el mejor jugador de la Liga, que es Vanjic. El mejor defensa de la Liga, que es Vanjic. Y el goleador de la Liga, Sané, y el otro goleador de la Liga, no digo cuál Sané, este, Sadio, no, Sadio Mané, Sadio Mané, y el otro, el Faraón. Faraón, ajá. Nomás pa' que veas. Nada más y nada menos, y ojalá, digo, ojalá que sí levanten la Champions League, quienes no, no creo, la verdad, no creo que sea tan difícil. Van a ir con todo este próximo primero de junio, tienen todo a su favor, la verdad, van a ir a Madrid, pero vamos a ver. Compañero, lista ya para terminar, antes de pasar los micrófonos y la cámara para el nuevo caballero de la mesa, Brian Defar, bueno, le estoy diciendo que ya están listas las finales de conferencia en la NLA. ¿Quién se medirá este próximo día de mañana? Bueno, pues, se quedó así, final del Oeste. Los Blazers se medirán a los guerreros del Golden State, aunque no le guste al chino. Y en el Este, los Raptors se medirán a los BAS, compañero, ¿qué le parece? Así tal, fue el básquetbol también que está, que ardi, gracias Agapo. Compañero, reportó para Don Cheto al aire, el mejor de los mejores deporteos de deportes, Caldragón, a su servicio, compañero. Yo me voy, me juro, me desabasco. Caldrago, 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 Caldrago. Caldrago, Caldrago, Caldrago. Yo recuerdo cuando lo calienteó, Don Cheto. Yo me agacho a la cabeza y digo, I'm sorry. ¿Qué pasó? Tomando a la punta, Caldrago. Caldrago, Caldrago. Caldrago, Caldrago. Caldrago, Caldrago. Regresamos contigo, Saig García Solís. Al regresar, Don Cheto, continúa drama de Frida Sofía, hija de la Guzmán. Sigue mandando mensajes contra su madre. Tengo lastimados el alma y el corazón, asegura. Lorenzo Méndez también manda mensaje contra Claudia Galván. Y polémico beso de Maluma con su mamá. Le tengo la información. Al regresar. Don Cheto. El compasahit echando chisme. Perdón. En los espectáculos al aire. Don Cheto, ya llegó. Don Cheto, ya llegó. Saig García Solís, adelante, hijo. Eh, eh. Gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Ay, Don Cheto, exprímame la naranja porque vengo muy ácido el día de hoy. Ahí le hablan, Don Cheto. Acedo es lo que viene. Va Querétaro. No, ácido. Hace rato como yo corregí tímpano por témpano. Usted está diciendo que yo vengo ácedo y no vengo ácido, vengo ácido. Mire, tóquele. Apúrate que se te acaba el tiempo. Yo puedo agarrar mi tiempo para lo que se me antoje. Es que tú cállate, el perro, sí, hijo. Ja, ja, ja. Saig, no te pongas así. Tampoco puedes agarrar. Señor, lo ataque yo. Lo ataque yo. Si quieres, si quieres, se lo voltea a ver. Si quieres. Un consejo. No, a mí no me que no me ande aconsejando. Mire, señor. No te pongas así, mi hija. Mire, señor. ¿Por qué le hice a mi hija, don Cheto? No soy su hija, señor. No soy su hija, no, señor. No mal le digo. Tampoco puede decir. Yo agarro el tiempo que yo quiera cuando yo tampoco. Tienes unos minutos que hay que respetar, mi hija. Señor, nomás le voy a decir algo. Yo no agarro críticas constructivas de gente que no ha construido nada. Y te fregó, chino. Ahí está, ahí está. Nomás le digo. Vamos a iniciar con los espectáculos, don Cheto. Y una vez más, Frida Sofía le comenté el viernes, don Cheto, que había mandado un mensaje muy fuerte en contra de su mamá, Alejandra Guzmán, diciendo que había sido una mala madre. Obviamente, después subió otros mensajes el fin de semana, don Cheto, diciendo, ayer me dormí llorando y hoy desperté con lágrimas en los ojos. Esto no lleva meses, sino años. No estoy aquí para victimizarme ni para caerte bien. He cargado mucho rencor, miedo, secretos y mentiras toda la vida. Mi comportamiento refleja lo dolida que está mi alma y lo destrozado de mi corazón. Pido perdón a quien lastimé de una u otra forma. Trabajaré en perdonar. Admito haber sido cómplice toda mi vida de vivir y seguir una mentira. Estoy desesperada por querer ser yo, no la hija de alguien o pertenecer a nada. Desde hoy verán un cambio de ástico en mí. Mucho gusto. Me llamo Frida Sofía. Eso fue lo que puso Frida Sofía en sus historias a través de... ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Pero de qué secreto o qué? Bueno, a lo que se refiere, don Cheto, es que al final de cuentas ella vivió todo el tiempo en una familia problemática, don Cheto. Hay que decirlo, Alejandra Guzmán es una mujer que ha estado envuelta en drogas. Ella misma lo ha confesado. Que tuvo una vida donde todo el tiempo estaba más preocupada por sus conciertos y por su música que por su hija. Y ella repitió el patrón que tuvo de la señora Silvia Pinal de que por irse a grabar películas y dejarla en los foros, pues al final de cuentas no ponía atención a sus hijas. Lo que yo creo, don Cheto, y lo creo muy firmemente, es que si tú ya eres una persona adulta y algo te lastima y no lo corriges, la culpa es tuya. No podemos hacer víctimas nosotros nada más victimizarnos y decir ¡Ay, fue culpa de sabe quién! Señores, si nosotros sabemos que hay un problema y no lo solucionamos, el problema es nuestro. Tenemos que arreglarlo de alguna situación, don Cheto, yendo al psicólogo. Hay muchas formas, muchas formas de hacer terapia, de querer superar las cosas. Si nos quedamos en el hoyo y seguimos cavando para el fondo, señor, el estar entambados es culpa de nosotros. Es lo que voy a decir. Y por otro lado... ¿Por qué no la sigues ahí? Mira, 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 chino, si tú no conoces nada acerca de mi vida, abstente de opinar sobre mi persona. Gracias. Por otro lado, don Cheto... ¿Qué conoces de mi vida? Tú es aquelarris. ¿Tú es qué? Aquelarris. Mire, señor, yo soy responsable de mis aquelarris, de la gente con la que me acuesto, de la gente con la que amanezco y de la gente con la que estoy. Soy muy responsable de eso. ¿Cómo ve? Está bien. Ándele. ¿Así o le guis un huevo? No, no, está bien. No le... Entonces, no venimos a hablar aquí de mi vida personal. Y si quiere hablar... ¡Tú cállate, el perro, psico! ¡Cállate, pues tú! ¿Por qué peleas? ¿Por qué te cae mal el chino? ¿Por qué te cae mal? Señor, señor, señor. A ver, nomás le digo algo. No vale que va a... No soy su hija, señor. ¡Mi hija y le agarró la rodilla! Acuérdate de nuestra frase cuando te estás a saltar. ¿Cuál es? Quieta muñeca. Muñe, muñe, acuérdate. Señor, yo no soy su muñeca ni su hija. Soy su productor, amigo suyo, periodista de espectáculos, que me tiene aquí hace cinco años. Entonces, no soy su muñeca. Por favor. ¿Por qué susurra, Don Cheto? Es creepy, me out. Papi, te estás pasando. Adelante. Por otro lado, Don Cheto, el que también mandó una indirecta muy al estilo de Frida Sofía fue Lorenzo Méndez, quien subió una imagen, Don Cheto, en Instagram acompañado de un mensaje que decía una mamá tóxica tiene más influencia en la vida de su pequeño que un padre ausente. Estén alertas mujeres, sus hijos las están viendo. Y en la imagen se ve, Don Cheto, la imagen de una mujer tomándose una selfie desnuda y de su niña entrando diciendo, ¡Mamá! Diciendo, Don Cheto, obviamente que... Tirándole a su ex. Tirándole a su ex, que se dedica o se dedicó en algún momento a enseñar o a mostrar su cuerpo. Ya la quitó, yo la tengo. Pues, por supuesto, yo la guardé, Don Cheto. Pero bueno, por otro lado, ¿quién cree que le comentó en esa foto? Por la esposa, la ex. No, Frida Sofía, Don Cheto. ¿Qué le dijo? Le puso, mira, nomás para echarle más leña al fuego, le comentó, esto es nada más que completamente la verdad. Hashtag, ahora júzguenme. Mira nomás, aquí está la fotografía y está el comment. Esta es la foto que subió Lorenzo y después está el comment. Vea nomás. Ay, ya le moví aquí. Don Cheto. No te preocupes, no voy a ver tus fotos, yo que quiero ver. No, vealas, Don Cheto, se le va a antojar. No más le digo. ¡Me va a querer! No más le digo. Ahí está la foto que subió Lorenzo y después el comentario donde puso Frida Sofía. It's nothing but the truth. It's nothing but the truth. Hashtag, Joshmi. Eso fue lo que fue. A ver, déjeme ver la foto. Frida Sofía, asco. Ese es un reggaetonero que se encuero también. Este film se llama, se llama Larry Over. Larry Over. Se le ve el over, pero de él. Se le ve el over. Bueno, por otro lado, Don Cheto, mucha polémica. ¿Por qué? Digo más, me pregunto. ¿Por qué quiso subir una? No, pero tú, ¿por qué se encuera aquí? Yo no estoy encuera, Larry Over, Don Cheto. La foto de Amaluma con la mamá. Ok, la foto de Amaluma con la mamá. Mucha polémica está hablando de ese beso que le dio Maluma, su mamá, que se llama Marley Arias, Don Cheto. Marley vive ahorita. Bueno, vive entre Miami. Y se la conoce como suegra. Bueno, entre... Mamá Marley, yo le digo. Entre Medellín y Miami. ¿Usted le parece? Véanlo bien. ¿Usted qué le parece? ¿Que ese beso es too much? Hay gente que está acusando a Amaluma de que ese beso está demasiado apasionado para ser de una mamá. Inclusive hay gente que le comentó Edipo en las fotos. Para la gente que no sabe, Edipo es un rey de la mitología griega que se enamoró y se casó con su mamá. Entonces le están diciendo a Edipo y le están diciendo un montón de cosas referente al beso que le dio a Marley. Hay gente, hay mucha gente que besa a sus hijos así desde pequeños y que está bien. Yo creo que nadie podemos juzgar cosas que no nos afectan, Don Cheto. La libertad de uno, como lo hemos dicho, termina donde empieza la del otro. Y si a él le hace feliz besar a su mamá, ¿qué nos afecta a nosotros? Hashtag nada. Es su mamá. Por último, Don Cheto, quiero despedirme con la información de lo que pasó. Yo beso a encarnación en la boca. ¡Ay, Don Cheto! ¡Pasa, Don Cheto! ¿Qué pasó, Don Cheto? ¿Qué pasó, Tamal? Malino, apasionadamente. Ay, tiene 40 años, mi hijo. ¡Ay, señor! ¿Y está apasionado? ¿Me ve, hija? ¿Apasionado o no más así de piquito? La ponte llena bien. ¡Ay, Don Cheto! Estoy jugando nomás para que pase los acá, nomás estoy jugándome. Don Cheto, este fin de semana se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco. El bautizo de Saúl Adiel le dijo que tuvo Saúl el Canelo Álvarez con Elda Sepúlveda. Obviamente, el Canelo llegó muy emperifollado con su camioneta carísima. Muy guapo él. Y cuando llegó, todos los medios de comunicación estaban amotinados a las afueras del recito. Y se enojó, ¿verdad? Y Canelo como que se prendió Chicali. Quiero que escuchemos lo que dijo Saúl el Canelo Álvarez y de regreso comentamos, ¿le parece? Con el respeto de que me merecen, no sé quién los invita. Es mi vida personal y a mí me gusta este tipo de cosas. Con el respeto de que me merecen, muchas gracias, pero no es de mi agrado. Con el respeto de que me merecen, pero váyanse a la Berta. ¡Cállate! La Berta es una tía que tiene Canelo ahí en Guadalajara. ¿Pero para qué tú también? Ella también tiene fiesta, Dí. Ella también tiene fiesta, mejor esa. La Berta está más chida la fiesta que la mía. Se van a regañar, ¿eh? Don Cheto, muy polite, muy políticamente, pero sí se enserió. Pues ¿para qué? ¿Por qué llegó la gente y pues ahí de Guadalajara? A ver, yo le tengo el rollo. La cuestión es que donde Nelda Sepúlveda mandó a hacer las invitaciones, que eran muy perronas, Don Cheto, eran de un circo. Abrió usted la invitación que era más grande que de doble carta. Y la invitación se convertía en un circo. Y al mostrar la gente que hizo las invitaciones, al mostrarla en un video y subirlo, pues el video se empezó a hacer viral. Y en el video aparecía todos los datos de la fiesta del Canelo. Por lo que todos los medios de comunicación supieron inmediatamente dónde iba a ser la fiesta y por eso, chazam, le cayeron todos. Ahora le digo, para que sepa, si a mí como reportero me dicen dónde va a ser el bautizo del Canelo, ahí voy a estar para que me dé entrevista. Ahí voy a estar para tratar de tener datos del bautizo. No, tú. Es mi trabajo, como es el trabajo de todos los reporteros. Entiendo la molestia de Canelo, entiendo que es su vida personal y que no quería a la gente ahí. Bueno, pues se le fue a alguien, ya tenía los medios ahí, nada le costaba pararse y decir, sí voy a bautizar a mi hijo, bye, gracias. No, pues él ya tenía todo ahí para que vieran de huele mole. Usted también tiene que saber esos ahí, homi. Ese también. Señor. Y la, no hay reporteros de espectáculos que aguantara lo que usted, lo que, lo que usted y Sassin, vale. Sí, sí tiene. Si ya viéramos la nosa allá viéndote, allá donde andas tú de la mano en West Hollywood con Zambari, no te gustaría que estuvieramos ahí tomando fotos y todo. Exactamente. La mera neta. Entonces te agarra la onda también, Jons. Señor, si a mí me toma fotos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y con cualquier persona, I don't care. Pero es que Cero es tú, él se trata de su hijo. Sí, tú no aguantarías ahí. Señor, ellos, nomás le digo, nomás le digo, y esto va para todos los deportistas y todos los famosos, los cantantes o lo que sea. Cuando van empezando su carrera, todos mueren porque los entrevisten. Todos mueren porque saquen una nota de ellos. Cuando ya ellos sienten que tocaron los cuernos de la luna, ya se quieren hacer los payasos y ¡ay, ya no me molestes! Así es y así va a ser por los siglos de los siglos, pero no tiene que... Señor, si primero necesitaron y ellos lo pidieron, después aguántense. No te clave. Take it. Pero él es deportista, no has por. Da tus redes sociales. Síganme en mis redes sociales, arroba SíSoySaid, SíSoySaid en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, Snapchat, todas las mañanas en Buenos Días, familia, a las 8, 7, centro. ¿Y qué creen? ¡GayGayFu! Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¡Oiga, familia, feliz lunes! ¿Cómo están, chavaladas? Al puro millonzón. Oiga, cuatro minutos después de la hora, me acompaña la Giselle Bravo, me acompaña el chino, señores. Pues están acá, estás ahí peleando como siempre, yo no sé si él no se enfada porque la gente sí. Señor, yo no estoy peleando, yo estoy... Señor, estoy yo tomándome mi malteada carísima, adelgazante, y ustedes... Que no funciona, por cierto. Ay, señorita, ya quisiera mi cinturaza. Tú también ya quisiera mi cinturaza, fíjate. Ay, no hay que pelear. Mandarte a hacer los cuadritos a no sé dónde, no se diría que esté delgada. Señor, naturalito ejercicio. ¿A usted le consta? ¿Puedo hablar de un tema muy importante esta mañana? Pues, ¿quién sabe? Ay, hasta tengo miedo a hablar, ¿vale? Porque tú luego te metes. Oiga, pero antes de que le mando un saludo a Edna. Edna, que trabaja en Sanitation desde su cubículo, nos escucha. Saludos a Edna de Sanitation, la pura feria gana los que trabajan para el gobierno. Besos. 20, 30, 25, bola a la hora, bajita la méndiga mano allí. ¿A poco sí? No, pues luego, hija. Están enojados todos mis fans contigo, que ¿por qué te exaltas? Sí, te exaltas muy feo y debes trabajar en esos ahí, como amigos te lo decimos todos. Señor, no. Señor, señor. No le ayude. Señor, yo trabajo en mi carácter, cuando el chino trabaja en no interrumpirme ni meterse conmigo. Eso está en tu jetas de... Saludos a todos mis Chination. Voy a llamar a todos mis... Los chinolivers, los chinolivers. La nación del chino, Chination. Ahí está el perrón ese. Ojalá que un día, ojalá que un día le pida a Dios nuestro señor, que un día ese tipo de... Un chino tan talentoso lo traigas aquí al programa, hijo, eh. Viene todos los días, señor. Ay, pues se quedó en el baño o en el carro. No me lo van a explotar. Vamos a hablar del bullying. Nomás déjeme decirle algo. Ojalá un día vayas y descubras esa nación del chino. Te pierdas ahí y no regresa aquí. Gracias. Miren, ahora sí ya vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de una cosa importante. De Pijination. Este, resulta de que un camarada me manda un mensaje de hablar sobre un tema. Yo no sé cómo tratar este tema porque yo estuve texteando con él el día de ayer. Entonces me dice, le voy a platicar cómo está a grande y rasgos el tema. Pongan atención, por favor. Este amigo tiene un niño de 12 años de edad, un morrillo de 12 años de edad, que va a cumplir 13, por cierto, en junio. Entonces dice que él, en la escuela, lo hicieron bullying porque él está gordito el niño. Porque él está gordito. Entonces él lo metió a unas clases de karate. Ok. De karate. Entonces el morrillo ya tiene digitas que va al karate. Ya tiene, no sé, un mes, algo así, que va al karate. Entonces me platicaba que esta semana pasada lo siguieron bullying por lo mismo de que está gordito. Entonces dice él, yo ya no sé qué onda si me sigo metiendo en la vida de mi hijo o seguir yendo a la escuela. Oye, o tiene que haber un momento como padre de decir, hijo, enfrenta a ese y jale, pues. Ya estás yendo al karate, ya estás aprendiendo. Y si bien el karate es defensa personal, no es para darle cantando un tiro a todos. A todos los niños, ajá. Como que quiero entender al camarada de decir, bueno, me tengo que seguir metiendo o ya hay un momento en que uno de padre debe de dejar que el morrillo enfrente. Se defienda solo. Pues si se defienda solo. Pues si es menor de edad, sí, don Cheto. Mira, yo conocí a un muchachillo, a un muchachillo ya más grande, ya como de unos 16 años en la high school, que al muchachillo le hacían mucho bullying. Esta historia real de alguien que yo conozco, le hacían bullying. Entonces, era tanto el bullying que le hacían, que la escuela, los papás empezaron a meterse ahí, obviamente, defendiendo a su hijo. La escuela le empezó a pagar 5 mil bolas. ¿A quién? Al niño. ¿Por el bullying? Porque fueran clases especializadas de boxeo. Ah, no. Empezaban a dar una feria al morrillo. ¿A poco sí? Sí, sí, sí. 5 mil baros le daban. 4 mil y feria. ¿Y dónde fue eso? 5 mil bolas, porque lo boleaban en la escuela. Y le pagaban las clases de boxeo, sí, 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 sí. Con un boxeador allí personal y todo el jale. Pero ya el morrillo, cuando ya le dejaron de dar la feria, porque nomás era por ciertos meses, ya nunca volvió a ir al box. Entonces, este ya no fue al box, ya dejó de ir al box. La cosa aquí es, ok, yo soy el papá del chino, al chino me lo bolean por dientón. A ver, sonrí chino. No, pues hijo, muérdilos. Ay, buchetón. Muérdilos. Ok. Dios me reí. Al chino me lo bolean por dientón, ¿verdad? Entonces, y me llega y me dice a mí, papá, papá, me dicen el dientón. Y yo le digo, no, no te dejes, muérdilos. ¿Verdad? Entonces, yo lo meto al box. Al karate, al box, al judo, al taekwondo, al kickboxing. A una cosa de defensa personal, ¿verdad? Y en mi caso, yo no lo metería porque, pues, yo te manejo todas las disciplinas. Kramagak, tai, tai, kickboxing. Jiu-jitsu, todo eso. Tai food. Todo eso, ¿verdad? Mire. Todo eso te manejo yo. ¿Usted maneja todas esas? Uy, hijo yo, mis... Un dedo, con un dedo. Te mato a ti ahí. No, tú. A ver, en el lugar. Un dedo en el lugar, correcto. Te mata a ti, hijo. Oye, con el dedo número 21 la maté. Hola. Mira, te va a matar, pero no te vas a morir. Con el número 21 te va a matar. Ay, qué asqueroso eres, chinoneta, no manches. Ay, qué asqueroso. ¿Tosas vienen, oye? Te va a matar, pero te vas a morir. Qué simples, ¿eh? Qué simples. Ay, que sí, tú, chileza. Ok, ya, pues, vale, ya. Ah, ya. A mi pupilo sí le rió todos sus chistes. Se estuvo buena, se estuvo buena. ¿Qué dijo? Que respeten. ¿Sí que sabe cuánto? Entonces, según usted, cumpla lo que dice. Si mi hijo al chino me le echan bullying por dientón y yo lo meto al boxeo, vamos a hablar de boxeo, a que prende defensa personal y para que un día que dio, uno lo que era, ¿verdad? Que se armen los guamazos, pues, sepa defenderse y tampoco le garantiza que vaya a ganar. A lo mejor el otro es más bravo, el bat, el morrillo, el otro es más bravo. Pero me sigo, me tengo que seguir metiendo, metiendo. Si yo veo que mi morrillo ya va al boxeo, ya medio aprendió o no le está echando ganas al boxeo y lo siguen buleando y él sigue, este, escondiéndose detrás de las faldas de la mamá. ¿Tengo que dejarlo o me tengo que seguir metiendo como padre hasta que termine todo eso? Sacarlo de la escuela y lo que tenga que ser necesario. Es una pregunta que está ahí en el aire y difícil de contestar, no es tan sencillo, porque obviamente algunos crecimos en ciertos tipos de vida, crecimos bajo ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, yo, a como yo crecí, yo le digo, amarre. Ah, claro, a como yo crecí, a como yo crecí. Amarre, atórile. Es que sí debe de ser. Como dicen las jefas en el rancho, y si pierdes, acá te acabalo yo. Así dicen las jefas en el rancho. Ay, eso está feo. Está feo, está feo, sí, está feo. Por eso estoy diciendo, pero así crecí yo. Entonces yo, compadre, ¿qué? Yo hago lo que vidí, yo empiezo a hacer lo que vidí, edad, lo que vidí yo. Entonces, su jefa, la mamá del chino, o sea, mi esposa, ella va a decir, ay, no me le digan eso a mi dientoncito. Y ella lo que va a buscar es buscar a un dentista que le quite las muelas de burrú que tiene este. En cambio, uno de papá sí dice, póngase, póngase, no puedo decir la palabra, pues vea, póngase, póngase el tiro, bofón. Amarre. Y sí, hay una cosa masculina que sí te agüita cuando no ves que tu morrillo sea de arranque. Pero qué tal. La neta, pues, estoy hablando aquí netas, netas divinas. A ver, pero qué tal. Ya existe este programa, ¿eh? En el caso del. Yo soy bien chicotota más. Don Chito Calzada. Netas divinas aquí. Don Chito, pero qué tal si fuera, si lo cambiamos y si fuera el caso de una niña. Todavía pensaba. Ah, mi princesa, no me la toca ni con el pétalo de una rosa aquí, Jusela. Y acabo con laguna y patos. Ve, ve. Ya ve. Pues está bien. Eso es doble moral, ¿eh? Es doble moral, pero por eso estamos hablando aquí para que la gente nos dé un orti. ¿De qué se trata? Chino, tú como de Texcoco, como perro callejero que fuiste en Texcoco. La verdad sí. No, no. No, pues, niño perro. Yo también fui niño perro. Yo fui niño perro toda mi vida. Fui niño perro. Niño perro es de los que andamos de vagos allá sin tragar chamagosos. Nos metíamos una parcela a robarnos un pepino, una sandía, un melón, una guayaba. Niños perros. Éramos niños perros. Tragábamos agua de las regaderas. Éramos niños perros. Tú, ¿cuál es niño perro en Texcoco? ¿Cómo? Todavía es niño perro. ¿Cuál es niño perro? ¿Cuál es niño perro? ¿Jobby perro? ¿Señor perro? ¿Rucu perro? ¿Por qué? Chino, tú como este caso que te platiqué, ¿cómo lo tratarías? Tu hijo le dicen gordito en la escuela, ya lo metiste al karate, sigue sin defenderse el muchachito. No, ya, tiene que dejarlo y tiene que amarrar galleta. Pues, ¿cómo no, hombre? Tiene que darle con todo el chamaco. Giselle, ¿el niño es tu hijo? No, a mí no me importa. Sea niño, sea niño o niña, no debes dejar a tu hijo solo en esas. ¿Qué le vas a hacer? Pues, ¿qué tiene? Pues, obviamente, tienes que ir a la escuela y darle con todos y hasta tienes que reportarlos con los papás. Y hablar con los papás, pues, también. Agarrar parejo. ¿Qué tiene? La mamá no entiende en algo. Hay ciertos códigos masculinos que las mujeres no entienden. Yo sé. Si tú... No, let me tell you why. Y luego, aquí no, yo no tengo la razón ni nadie tenemos la razón. Solamente quiero hablar aquí netas divinas. Ah, señor, ese programa ya existe. Bueno, como será. Y son de puros mujeres, ¿no? La mujer nunca va a entender esto. Hay códigos masculinos inquebrantables. Tú le haces más daño a una mamá, le hace más daño a un morrillo yendo a decirle a mi hijo le dicen cosas en la escuela. Tú no sabes lo que es ese niño. El morrillo le está... A él, para él eso es... ¿Cómo se dice? Impensable. ¿Cómo? Hay otra palabra. Impensable. Imperdonable. Él no puede ver que la mamá vaya a decir. Sí, inconcebible. Es inconcebible para él. Inconcebible. Es inconcebible para él. Yo te entiendo como mamá. Yo también voy. Yo también voy. Y si hay que agarrarse de las greñas con la directora, con el director o con los papás del otro morro, vámonos riendo. Vámonos riendo en corto. Pero el morrillo le van a dar más carreta. Sí, no puede ser con tu mami. Pero si no le ponen un alto al mocoso bully, o sea, literal, de reportarlo con los papás y que le bajen van a los papás. Entonces, sí, está bien. ¿Qué tal? Se le pone el tú por tú, tu hijo. Tú ya lo llevaste a sus clasecitas y ya se rompieron las trompas. Pero va a seguir con otro chamaquito también recalando y buleándolo ahí. Entonces, ¿quién es el del problema ahí? Tú, al momento de que le das en la torre a ese morrillo, se acaba. Pero ya cuando lo coceses bullying, va a estar buleando a todos. Vuelvo. Mira, yo a mí, no sé, Vale. Te tienes que aventar el tiro porque aunque te bajen, van a. Si no, están así, quieres, anda ahí. O sea, que los golpes son la solución. No, no, son. Porque estoy hablando yo a nivel ranchero. A mí no me hagan caso. Pero you're in, estás en Estados Unidos. Sí, pues. Aquí no. Aquí lo saco de la escuela. Y lo mete en una privada. Vámonos aquí. No, en una privada también va a ver el bullying y todo eso. Cuando nos vayamos, pasamos por un talo chiquillos y les dices como Kiko. Chusma, chusma. Vuelvo a decir el caso. Un morrillo tiene 12 años. Le dicen gordito en la escuela. Le tiran carrilla a algunos chavalillos. Lo metieron a clase de taekwondo, karate, no sé qué. Ya tiene ratito huyendo. Le siguen diciendo bullying y él todavía no se defiende. Y todavía llega a su casa sin defenderse. Ya después de meses de ir al karate. El papá pregunta lo siguiente. Yo no tengo la respuesta. Aquí en cabina parece ser que nadie la tenemos. A lo mejor usted sí, porque usted es más inteligente que nosotros. Es él como padre seguirle, cambiarlo de escuela o tomar medidas B. O ya hay un momento como papá en que le tienes que decir, hijo, tienes que enfrentarte a esos batillos. Eso es lo que pregunta nuestro amigo aquí. Regresamos, coño, a más telefónicas. No, no, tú no cuentas. Tú cállate el perro, chico. Señor, ¿cómo me va a decir que yo no cuento? A ver, adelante. ¿Eso sí está bien? No, no está bien. ¿Eso sí está bien? Entonces, por favor, cállelo primero a él y después dígame. Déjala, chico. Gracias. Déjala. Déjale con tu bolsita. Déjala. Mira, yo no necesito que él me defienda. Yo me puedo defender solo. Eso es un refierador, tío. Mira, nomás te digo. Tú me haces bullying a mí y terminas tú en el bote de la basura. Nomás te digo así. Yo prefiero aventarme un tiro con el chino que contigo. Claro, qué bueno. Este es un refierador, tío. ¿Por qué cree que somos best friends? ¿Qué ibas a decir? Sé breve. Señor, yo lo que voy a decir es que lo que tiene que hacer el papá es escuchar al niño. Ok. Porque al final de cuentas, él tiene una razón por la que no se está defendiendo. Y él tiene una razón por la que él no quiere enfrentar el problema en el que está viviendo. Pues tiene miedo. Si escucha al niño, ahí va a encontrar la respuesta de lo que debe hacer. Si el niño se quiere cambiar de escuela, lo tiene que cambiar de escuela. Tú nunca vas a ser papá. Códigos masculinos. Mira, chino. Código masculino. Chino, yo voy a ser papá y yo he criado más a mis sobrinos que tú a tus hijos. Nomás ahí te digo. Sí, pero tú eres la tía cotorra. No, señor. Regresamos con llamadas telefónicas. Número de cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. ¡Tía cotorra, tía cotorra! Don Cheto, al aire. Dice por acá, Don Cheto, el saída anda muy insoportable hoy. Dígale, por favor, que se calme. El público lo dice. No te... Te voy a decir como me dice Briancito a mí. No te loques, no te loques. No te loques, te dice. Alguien dice que no me loque, que no me loque, pero él dice loque. No te loques, papá Cheto, te loques. Cositos. No te loques, papá Cheto. No te loques. Yo no me loco, señor. Yo estoy siempre de buenas a menos de que alguien haga algo para que yo no esté. Ok. La cosa está de la siguiente manera, gente. Este camarada, tiene un monrillo de 12 años, ya le hicieron mucho bullying. Lo metieron a clases de karate, ya tiene como un mes, dos meses yendo el chiquillo, y le siguen haciendo bullying. Entonces el papá ve que él no está usando las técnicas de karate, no le ha dado la confianza el karate ni las habilidades para enfrentar a los dos o tres bullying que les dicen cosas. Entonces él está preguntando al público si él debe de seguirse metiendo y yendo a la escuela y hablar con los papás de los chiquillos buleros, o cambiarlo de escuela, o esto, lo otro, o debería de él dejarlo que enfrente esos miedos en algún momento. Tiene que enfrentar, señor. Mire, dice acá, Chino, ahí te va mi opinión. Mi prima también sufría de eso en la escuela. Mi prima había una morrilla que hasta le echaba el carro encima. No, hombre. Mi tío fue a hablar con la maestra y nada. Dos o tres veces llegó quejándose mi prima de que le echaban el carro y nada. Le dijo mi tío, la próxima vez que te moleste, bájale vara. Ahora, santo remedio, a la morrilla que le aventaba el carro, le metió una arrastrada que hasta la cambiaron de escuela después. Santo remedio, señor, tiene que enfrentar. Sí, es él. Tú dices que no, ¿verdad? Pues es que, don Cheto, siento que si a un niño de 12 años le dices, defiéndete, bla, 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 bájale vara, pues le estás enseñando que bajando vara es como va a solucionar las cosas. En mi ver. Siempre ha sido yo como una solución. Pero yo pienso que también los padres, pues obviamente no vas a querer que te toquen a tus hijos, vas a querer que se defiendan en ese momento y como dicen, no vas a estar con ellos toda la vida. Puedo entender por qué les pueden decir que, pues le bajen vara al bully. Ahora también. Enfrentalo, a lo mejor no le va a bajar vara, a lo mejor va a perder. Pero un mocosillo de ese nivel, don Cheto, más los de ahorita no es nomás es de que, ¿qué, qué? La violencia no es una solución, señor. Sí, sí. Pues no, no. Pero también, ahí le va. No es, no es. Si le están haciendo bullying por gordito, pues también ahí la obesidad tiene algo que ver. O sea, ponte la... Sí, también a ponerle pilas allí, ¿verdad? O sea, niño, pues. Ok, vamos a las líneas telefónicas. Vamos con, este, a Miguelina número uno. Amigo, Miguel, ¿cómo estamos, Miguelón? ¡Ocheto, vamos! ¡Te atenteamos! ¿Qué opina de este Hally, de este amigo? ¿Qué le diría a usted? Digo, no, Cheto, hay un video parecido a lo que está pasando ahorita. Mi opinión es a 777 Monstru, ahí lo pueden ver en Instagram. ¿O tú no vas a decirle ahorita o qué? No, para que la gente se meta. ¡Ah! Y me den like, y no, más que eres de dinero. Ya dígale aquí, hombre. De todo, te digo tu Instagram, si lo que quieres es decirlo, está bien. 777 y qué? Monstru. Monstru. Ok, siganlo, es 777 y nuestro R.O. Ok, ahora, compártala con nosotros aquí. La neta, la neta, para que existen los guamazos. Para que existen. ¿Cómo que para qué? Para defenderse de un Cheto. Ay, monstruo. No sé, es que también, no, 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 no. Yo estoy entre un diremos, porque está en la parte que... ¿No siente que le está enseñando al hijo que todo lo va a resolver con trancazos? No, pero a lo mejor, lo que le estoy enseñando es que los problemas se tienen que enfrentar, pues. ¿Entiendes? ¿Con golpes? No con golpes, pues de alguna manera. Mira, está uno morrillo y a veces le dicen cosas y hasta que uno ya pierde ese miedito, le atoras, ya no te dejan de decir. Es que hay un respeto. Es que hay unas cosas masculinas allí que luego es muy difícil de entender, pues. El respeto que te lo ganas entre hombres, pues así es. Pero lo cambio. ¿O estoy mal, Chino? Yo te digo lo mismo. ¿Pero si es niña también? No, pues... Por eso lo estoy preguntando, ¿también aplica para las niñas y por qué no más para los niños? No, también para las niñas, hombre. Vamos con Salvador Leandro. Quiero oír a mujeres, por favor, que nos hablen las señoras mamás, ¿ok? Buenos días, Salvador. ¿Cómo estamos, Salvador? ¿Qué dice el viejo? ¿Cómo anda? Al puro millonzón. ¿Cuál es su opinión? Mire, don Cheto, yo lo voy a decir por experiencia propia. Yo llegué aquí como de 11 años y viera qué bullies me hacían porque, pues, uno llega allá del rancho, pues, vestido diferente, diferente, diferente modo de andar y, pues, ni hablaba inglés. Y había un chamaco que, ah, ese chamaco, ¿cómo me daba carrilla? Y hasta que un día le dije, pues, le platicé a mi jefe y mi jefe me dice, ¿sabes qué? Ya fue, hablaron con la principal, hablaron con los papás y el morro, pues, ya de cuenta que le daban más cuerda. Y que se me deja, se me dice, mi jefe, no, pues, vas a tener que atorarle. Y cuando me agarré con él, don Cheto, de ahí para adelante, me dejó en paz. Ganacho, perdiste, y nomás como la neta, ganacho, perdiste. La neta, pues, él sí estaba más canayote, pues, por eso es que le sacaba. Pero después, don Cheto, después de que pasó eso, me dejó en paz. Y también me dio confianza a mí porque sentí los madrazos y dije, no, pues, nomás duele en un ratito. No pasa de eso. Bien, hermano. No pasa de eso. Un módulo ejemplo a seguir y con esto terminamos de encuesta. Tengo una pregunta para él, don Cheto. No sé de acuerdo. Tengo una pregunta para él que le afrontó los golpes. Si tuvieras una hija y estuviera pasando por eso, ¿también le aconsejarías lo mismo? Igual, igual, sí, porque, 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 si no, es más, a mi carnala. Y una vez mi carnala le pasó, ya de cuenta, lo mismo es que, pues, cuando los muros de aquí encuentran a alguien débil, pues, los atacan. Sí, se van detrás de ellos. Y una vez también enfrente de mí, a mi carnala, se agarró con una morra y, pues, yo, 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 yo miré hasta que ya, ya miré que ya mi carnala no la iba a armar, pues, entonces me metí. Sí, pero antes le dije, ¿no? Pues, acórrele. A mí, no, en Jali, yo que yo tenía, me hacían bullying a mí, un vato, me la trae, me trae, me trae. ¿Qué le decía? No, me trae de su puerquito, vale. Me echaba carrilla, le dijo, hasta aquí un día, ¿sabes qué? ¿Qué? Dije, ya me estoy enfadando. Y me acordé, pues, de mis hijos, ¿verdad? Yo iba a reaccionar de cierta manera y me acordé, me acordé de mis hijos. ¿Y qué, qué bonito? No, pues, ya me acordé, me dije, no, no debes reaccionar así. Y se vinieron a la mente, se vinieron a la mente mis hijos. Y, pues, fue un momento, sí, como que muy de lucidez, ¿verdad? Porque este vato me la cargaba mucho. Y cuando yo iba a reaccionar de una manera, se vinieron a la mente mis hijos. Y me acuerdo que se iba a llegar a la casa. Y le dije a mi hijo, le dije a mi hijo, andan agüitao, que un vato ahí en el Jali me la recarga mucho. Y iba a reaccionar, hijo, y pensé en ti. ¿Y sabes qué? Hazme el paro con él. Y sí, encarnación juega, le bajó para... Sí, porque yo no se le iba a levantar, yo no se le iba a levantar. Entonces dije yo, le digo a mis hijos que vayan. Ay, no, no, no. ¿Tienes cualquier duda de algún caso criminal? Tú, te cacharon manejando sin licencia. O fuiste acusado por tu vecino, pareja, compañero de trabajo, o tienes cualquier bronca legal. Llámanos, porque aquí tenemos a El Abogamster, el Don Cheto al Aire. Le doy la bienvenida a nuestro amigo Gonzalo Sanzores de la Liga Defensora. ¿Cómo estamos, Chalo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Un placer aquí para ayudar a la comunidad. Estamos en las líneas telefónicas. Claro que sí, son el 1-866-446-6653, o también 8-18-520-1050. Estoy en Instagram, Don Cheto al Aire, mándenle su mensaje, mándenme su mensaje directo y yo le hago la pregunta a Gonzalo. Vamos con la línea telefónica, línea número uno, para empezar con esto de volada, Chalo. Vámonos. Buenos días, Juan. ¿Cómo estamos, Juan? Sí, sí, buenos días. Buenos días, viejón. ¿Cuál es su pregunta para Gonzalo? Sí, 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 buenos días. Mi pregunta es, a mí me llegó una orden de arresto desde el año pasado, alrededor de junio, pero no he hecho nada. Sobre la pregunta, si yo te quiero arreglar, ¿puedo arreglarlo? Claro que sí. Se tiene que arreglar, se tiene que arreglar lo más pronto posible. ¿Y por qué no has querido arreglar el orden de arresto? Por no tener dinero para pagar un abogado. Ok, pues mire, de eso es lo último ahorita. La cosa más importante es arreglar el problema, porque usted sabe, señor, que en cualquier momento, cualquier oficial que lo encuentre lo puede arrestar. ¿Usted sabía eso? Sí. Ok, eso, mira, ahorita, si es por eso estamos aquí, para ayudar a la comunidad, y si personas tienen problemas del dinero, aquí estamos para ayudar. Olvídese de eso, nada más llámenos para poder ayudar. Y mira, señor, este orden de arresto, si usted quiere, mañana mismo se puede quitar el orden de arresto. ¿O serio? Sí, mañana mismo. Pero se la vieron porque no fue a una corte, porque dijo que fue a, tenía, ¿por qué te le dieron la orden de arresto, vale? Juan. Por no completar mi servicio comunitario. Oh, eso es una, eso es un poco más serio, señor, eso es una, es una violación de su libertad condicional. Es peor lo que él hizo, que no iba a la corte, porque él ya fue a la corte y habló con el juez, y el juez le dio una sentencia y no cumplió con el juez. Entonces, ahora, él puede, tal vez, ser el servicio comunitario, puede ser tiempo en la cárcel. Pero, ¿por qué tipo de crimen fue que tenías que ser el servicio comunitario, Juan? Oh, por no tener licencia. Me agarró dos veces no tener licencia. Pero fíjate, vale, ¿cómo? Por no tener licencia y por no hacer eso, fíjate, ahorita ya en las que andas. That's true. O la pura desidia, güey, ya, hijo. Ahora, ¿ya tienes licencia ahora? No. ¿Dónde vivís, Juan? Me lo suspendieron, aquí en Santana. En Santana, ok. Una cosa, mira, ahora es más importante, y toda la gente que está escuchando, él no tiene licencia, es más, tiene la licencia suspendida, pero va a decir, ¿cómo puedo agarrar? Hay personas que no tienen licencia que está suspendida, la habilidad de agarrar licencia. Ahora, si le para un oficial con una licencia suspendida, un cargo así, eso es tiempo en la cárcel automáticamente. Eso tienes, en esos tiempos no debes de manejar hasta que arreglas tu situación. Ok, tengo un amigo que ya lo regañé, pero está, insiste, 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 y fue a ver a su carnal, a Fresno. Entonces, yendo para allá, lo paró la placa porque iba arriba del límite, creo que 70, le iba a 70 y tenía que ir a 65 o lo que sea. Entonces, él anda, le dieron un ticket, un ticket, y anda todo asustado, que, ay, me voy a dar puntos en la licencia, y, ay, ¿qué hago? Y, ay, ¿qué va a proceder allí? Pues en ese caso... Él vive en Santana, pero le dieron la ticket ahí a Fresno. ¿Él tenía licencia? Sí. Ok. So, si él no está viendo 20 millas más del límite, y nunca ha agarrado otro ticket, él puede agarrar un Traffic School. Y el Traffic School le ayuda a... Se lo perdona. Se lo perdona para no estar en su record del DMV, que es lo que no quiere que vaya a los puntos. Ahora, si ha tenido uno, el juez va a tener que hacer una decisión si le quiere dar uno de 18 meses. Pero hay personas que van a Fresno, o se están yendo a Las Vegas, o cosas así, y no quieren ir. Y en esos tipos de casos, si tenía licencia y solamente era para ir muy rápido, se puede ir al abogado sin que él se presente. So, él ni tiene que ir a Fresno. Pero la peor cosa que le dan son los dos puntos, y la mejor cosa es que le pueden dar hasta servicio comunitario, en un... No, no servicio comunitario, disculpe, Traffic School, para que no le vayan a poner los puntos en ese cargo. Entonces, ¿velocidad es un punto, o cuánto está ahí? Dependiendo cuánto es, pero usualmente son dos puntos. ¿Qué? Dos puntos. Es porque está haciendo... Es peligro. Es peligroso yendo muy rápido. Ay. Y si vas 100 millas, que son 30 millas por hora, más que lo que es, eso es un delito menor y ya no es una infracción, y pueden ir hacia la cárcel y pueden suspender su licencia hasta un año. Por ejemplo, si vas, si te ganan arriba de... O sea, con 30 millas, ¿te meten al bote o hay chance de... Te pueden llevar al bote, sí. O te pueden... Uy, vos qué bueno que me dices, porque yo a ver si le piso a la Astrovani... A todos los días. A la Astrovani, a la Astrovani, a la Astrovani, a la Astrovani, cállate y voy hecho la mocha. Por ahí me miran por el 710. Si miran por el 710, que andan a la Astrovani, chalamo. ¡Chilea! Oye, y hablando de, por ejemplo, ese tipo de tickets. Yo tengo licencia de California. Voy a Chicago y allá me dan ticket. Y allá dice que para que te lo perdonen, tienes que ir a la escuela. Si yo cumplo allá, ¿se borran los tickets de acá? O sea, ¿se borra la infracción? Pues el estado de California no le va a dar puntos en su licencia para el estado de Chicago. Pero si usted no cumplió con lo de ahí... ¿Lo de Chicago? Te van a afectar aquí. Por ejemplo, si te suspenden su licencia en otro estado y no lo arreglas y vas a otro estado a manejar, ahí te pueden dar otro ticket con la licencia de suspender. Eso es lo mismo. Pero ahí vas a tener que hacer tus programas. Pero ahora los programas lo puedes hacer en el internet. Online. Lo puedes hacer. La cosa es no ignorar el problema. Si le dan una sentencia, no ignorar la sentencia y hacer todo lo que se tiene que hacer. Voy con Jorge, que tuvo un accidente, chocó y se peló de la escena del crimen. ¡Buenos días, Jorge! ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Buenos días, Gonzalo! Tengo una pregunta. A ver. Sí, miren, mi hijo tuvo un accidente pequeño. No es muy grande, pero él no se paró a intercambiar información. Él estaba bien, traía aseguranza y todo, pero él tiene 18 años y se le hizo fácil irse de la escena. Y ahora quiero saber... Supuestamente hay un reporte de policía. Ya fuimos a la estación de policía para tratar de arreglar eso y en la estación de policía no encontraron el reporte. Quiero saber a qué castigo se va a tener. Enfrentar. Una pregunta. Cuando fuiste a la estación de policía, ¿qué admisiones dieron? ¿Qué le dijeron a la policía? ¿Tomaron un reporte ellos? Llevamos el papel que nos llegó del DMV. En el papel, supuestamente, hay un reporte, un número de reporte, un nombre de un oficial y el oficial que nos atendió en la estación de policía dijo que él no encontró nada en la computadora, que estaba muy raro. Ahora, mira, de este punto para adelante yo no quiero que hables con ningún otro oficial. En vez de ir a hablar con usted ellos, deja que un abogado vaya por usted la razón porque ellos le van a preguntar ciertas cosas de ese día y van a querer darle los cargos a su hijo. Yo sé que si él lo hizo, él lo hizo, pero se puede... para que no vaya a ir a la cárcel porque si alguien choca un carro y no se queda ahí, eso es un delito menor y depende de qué serios son los daños, le puede ir a la cárcel. En Texas es muy penado eso de irse de la escena. Sí, no, no, en todos lados, porque si es un accidente, es un accidente, no es nada malo. El momento que te fuiste, allá se vuelve un problema criminal. Ahora, si ellos... Vamos a decir que esa persona, cuando fue a la policía y empezaron a hablar, seguro le podrán preguntar al muchachito, hey, ¿tú estabas manejando? Sí, yo estaba manejando. ¿Y por qué te fuiste? Y va a dar un adquisito. Se va a incriminar a él mismo. La única cosa que tienen ellos ahorita contra ellos son las placas. Y nada más si tienen las placas, tienen que estar seguro quién estaba manejando el carro. Ahora, si van a la policía, sí, yo estaba manejando el carro, pues ya se acusaron. Y no se trata de eso, se trata en defensa criminal, nunca es qué sabemos nosotros. ¿Qué saben ellos? Es qué saben ellos contra nosotros. Y en este caso, es igual lo que estoy diciendo, porque si ellos... se lo traigan a mí. Sí, hombre, echa la cinta, se lo puestás ahí. ¡Toncheto! Pues agarra, pues agarra, pues agarra. ¿Quién agarra a su güey? Pues ahí, juez ahí, pues ahí, todo. O lo dejó con... Pobrecitas. Lo dejó con el mecánico. Yo les tengo que... Yo tengo una cuartada perfecta de donde estuve, o sea que nadie les va a creer. ¿Cuál es tu cuartada? Luego te cuento. Oye, Gonzalo, me mandaron esto. Si tienes dos tickets por no aseguranza, ¿por qué tienen que poner SR-22? Porque ya no creen en esa persona. ¿Qué es SR-22? SR-22 es una aseguranza que le ponen la licencia. Y para tener una licencia y le ponen el SR-22, ya tienes que tener eso para que tu licencia esté bien. Ahora, si cancelas el SR-22, te cancelan la licencia. O sea, para que ellos ya eviten una que maneje sin licencia o sin aseguranza. Porque imagínate que compras tu carro nuevo, estás manejando y alguien te pega sin aseguranza y ¿qué va a pasar? Tu aseguranza va a tener que pagar por el choque de otra persona. Quieren estar seguros que todas las personas tienen aseguranza. Y si alguien hace un tipo de accidente y no tiene aseguranza, ellos están responsables para pagar los daños a la persona. Ok. Ok. Don Cheto, pregúntale a Gonzalo si yo acá en Fresno tengo una infracción de borrachera, pero de otro nombre. Eso hace 15 años. ¿Qué me recomienda hacer? Pues ahorita tenemos que checar su récord criminal de esa persona. A ver si está ahí. A ver si está ahí las huellas y toda esa información. ¿Y qué tal si sí están las huellas y ahí él se llama Mario Martínez y su nombre verdadero es? Ahí va a salir todo. Yo he visto reportes de policía con 17 diferentes nombres que han usado. con un récord con un récord grande y es así. Fechas de nacimientos diferentes, pero la cosa que no pueden engañar son las huellas. Las huellas. Las huellas van a tener todos los nombres que han usado. Siempre que me paraban yo decía Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Uno más. Su nombre es Cuauhtémoc Blanco. El día que viene Cuauhtémoc Blanco lo paren aquí. ¿A dónde? Cállate. Cállate, hijo. Pero sus huellas, Don Cheto, no mienten. Las huellas, no, pues, las huellas, vale. Si las huellas con las huellas lo van a encontrar a cualquier persona. Huellas digitales tienen forma de corazón, pues, corazoncito chiquito, 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 chiquito. ¿Qué chico? Policía. Aquí tenemos Cuauhtémoc Blanco en la radio. El que tanto buscaba. No se preocupe. Él nos va a tener que preocupar porque aquí estamos aquí para enfrentar. Yo con Gonzalo no estoy sala. Yo nunca estoy sala porque están cansadas. No estoy sala. Es la verdad, es la verdad. Oiga, Charlo, el número de la Liga Defensora, viejón. Pues cualquier caso criminal, ya saben mi gente, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, órdenes de arrestos, cualquier caso donde un oficial lo puede arrestar o investigar, cuenta con la Liga Defensora. 888-848-1414, 888-848-1414 y acuérdense que no están solos. Gracias, Gonzalo. El número es el 888-848-1414, casos de violencia, casos criminales, casos sexuales, casos de carnitas, todos señores, la Liga Defensora, 888-848-1414, 888-848-1414 y acuérdense así que, no está sola. Bienvenidos a la sesión más sin importancia, menos creativa, y más relleno de este programa, el hashtag del día. Opina, llámanos, y como tampoco tienes nada que hacer, Súbete al tren del meme y dinos cuál sería tu hashtag del día. Se te acabó tu risa. ¡Oiga, familia, buenos días! ¿Cómo andamos? Al poro millón, son. Oiga, hoy vamos a sacarnos los trapitos al sol, todo mundo. Nosotros aquí en cabina, y ustedes ahí nos hagan el favor tan grande de estarnos oyendo cómo estamos. Tengo un hashtag que se me acaba de ocurrir. A ver. Ok, uno de los mandamientos es no robarás, no robarás, pero yo creo que todos nos hemos robado algo en nuestra vida, todos nos hemos robado algo. Todo eso el hashtag va a ser yo me, yo me robé, algo que usted se haya robado, de chico, de grande, pero que diga yo me robé. Se vale cambiarse el nombre si es que usted se robó algo muy grande y lo anda buscando la placa, ¿verdad? Se vale cambiar el nombre. El chino no, el chino, tres costales. Tiene ahí una biblia, una biblia. Eso iba. El chino es yo me robé hoy, ayer, mañana. Mañana a ti me robaré. Pero tú puedes hablar de hoy me robé, denme lo más grandecito que se han robado, va. Si usted es de los que le gusta ya es de mano larga, pues denme algo grandecito. Lo más memorable, yo le voy a dar algo grandecito. Ajá, chiquita. Ok, entonces yo me, ¿qué se ha robado usted? ¿Qué se ha robado? Entonces es hashtag. Yo me robé, yo el asalto más grande que he hecho yo en la vida fue un día que me robó unas guayabas de una huerta. Ay, señor, no le creo, ¿eh? Ok, yo me robé, yo me robé unos huevos de una señora que tenía, este, gallinas, unas gallinas y me robé cuatro huevos. ¿Eso qué es? Bueno, yo era un niño, un niño yo bueno. Por ejemplo, yo no creo que me he robado nada. Ay, chiquita. Se lo juro. Sí te ha robado. No me he robado ni siquiera dulces, no sé. Ay, qué ridículo chino, neta. está muy cursi tu costorreo y a mí la gente cursi no me cae bien. ¡Hola! ¡Hola! Ahí usted, ahí usted la mía, cursi. Ya. ¡Aguí no ve! Esa ya. Ah, ya ve. Yo era la... Es canaciu. Es canaciu. ¿Quiere? Ok, señores. ¡Ay! ¿Por qué me pega? Quiero que se alivian igual. Ay, me dio muy feo. ¿Para qué? ¿Qué? Que sientas el rigor, mija. Ok. A ver, yo me robé. El hashtag de hoy, de hoy. Digan que se ha robado pero algo grande. Yo ya le puedo decir, pero yo nada más me he robado una cosa en mi vida y a partir de ahí aprendí. Ya me imagino cómo te fue. Empezamos contigo. Don Cheto, yo cuando era niño, yo tengo mis sobrinos, los hijos de mis hermanas nada más les gano por dos años porque teníamos... Yo soy el séptimo de mi familia, entonces les gano por muy poquito. Entonces, mi sobrino chiquito tenía tres años. Entonces, yo tenía cinco y fui a su casa de visita y le habían comprado un montón de carritos de cosas de Playmobil. Entonces, yo me empecé a robar. De a uno por uno me los metía y luego le decía a mi mamá, voy, préstame la llave del carro. Entonces, yo lo hice bien evidente porque iba llevándome todo hasta que me llevé todo. Y ya que me los había llevado todos, le dije a mi mamá, ya me quiero ir, los voy a esperar en el carro. Y me fui al carro y ahí me quedé yo haciéndome como güey hasta que ellos salieran para ya irnos y llevarme todo. Me agarraron de esa hija. No es cierto lo que se dice y que tú le dijiste a tu mamá, no me importa que se lleve mi Playmobil. Al cabo, las Barbies acá las te digo. No es cierto de su edad. No es cierto de su edad, que no. Es lo que digo yo, que no es cierto. Señor, yo nunca tuve Barbies, señor. No, pues, mija. No soy su hija para empezar. No, pues, no, no. Porque tú eres una ladrona, ¿eh? Eres una ladrona. Una ladrona. Ladrosilla. Pillina. Ladrona que me robó mi corazón. Es la única vez en mi vida que robé algo. Donchito que trae para mañana. Donchito Verdaguer. Verdaguer, Verdaguer, compando Verdaguer. Donchito Verdaguer. ¿Y por qué se toca así todo? Porque así canto yo. ¡Chino! ¡Ay, chiquita! Si eres una tranza, hijudela. Esa es una ladrona. Háblame de un golpe fuerte que has dado. Está al aire, se roba este. Háblame de un golpe, tu golpe maestro chino. Miren, la neta, he dado un choro de golpes buenos, pues, es que sí. Con el chino es que no me robé. No transeados, robados. Miren, transeados de aquí en el IKEA, de cambiar tickets de colchones. En todos lados. Robados, robados. Quiero robos de... Vámonos. El Apple, pues, audífonos. No, una grande, grande, grande. Ya se los conté, el de la generador de luz. El generador de luz. Estaba yo en Chicago, trabajaba, fue cuando me puse de valet parking y eran como... Yo, por güey, se me olvidó, yo te... En mi moto se... Mi llave se cayó en un carro. Entonces, pues, no la encontré y ya todos se fueron. Le dije a mi hermano, güey, tráeme la llave, la extra. Entonces, lo que llegó, yo estoy ahí como, güey, ya estaba yo solito, eran las 3 de la mañana, yo creo 3 y media, ya no había nadie en la calle y de repente yo me siento en un aparatito cuadradito bonito Honda y estaba así como que... Y dije, ah, este es un generador de luz y luego volteo a la vuelta, había habido como una... Feria. Como una feria, algo, pero no había nada, estaba pelón, no había... O sea, no habían puestos que digan lo cerrar o no, estaban vacíos. Se les olvidó. Se les olvidó. Incluso hasta de... Pero maldoso lo apagué, dije, lo voy a apagar, a ver si se ponen al brinco, lo apagué y en lo que llegó mi hermano, pasó media hora, nada. Pues llegó mi hermano, mi hermano en el Jetta, le dije, ábrela, ábrela de atrás y luego subimos, vale 2.500 dólares ese. ¿Oh, sí? Cargajador de luz. Eres una ladrona. Eres una ladrona. Eres la ladrona que me robó mi corona. Don Chito Verdaguer, ¿por qué se mueve así, te se contonea? Me toca mucho. Estoy cantando como Verdaguer. Señor, no está cantando nada. Me gusta mucho, mucho Verdaguer. La Verdaguer. Pero es que también, ahí lo dejaron. Si yo no me lo hubiera llevado, iba a pasar a alguien más, se le iba a llevar. Entonces, ahí le va, Don Chito, y una vez yo me robé un billete de la cartera de mi papá y para que no me viera me lo puse en la boca. Él se dio cuenta y me dijo, ahora te lo tragas y me hizo que me lo comiera. Ser un papá así o tener un papá así es una dicha. Chulada. Dice, Don Chito, una vez yo me acuerdo que andaba bien crudo y en la casa éramos muy pobres. Entonces, cuando iba para la casa bien crudo y miré a una gallina que andaba en la calle y yo me la llevé para que mi jefa le hiciera caldo. No. Está buena. Está buena. Don Chito, me robé un 24 de coronas de una Safeway. Después me aventé Messi sin ir a esa tienda Safeway por miedo de que me fueran a agarrar. Cacharlo. Ricardo Casillas me robé 80 mil pesos y le pregunté ¿80 mil pesos? No. Sí, como 80 mil pesos está buena, ¿cómo te lo robaste? Eso sí es una lanonona. Dice Don Chito, yo de niño me robé un tanque sotí de gas del trabajo. Ah, no, y no de niño que me robé un tanque sotí de gas del trabajo. Bien, Germán Santos. Dice que él cuando tenía 8 años se robó un caballo jamás allá en Jalisco, pues, que el caballo estaba amarrado de un árbol y pues se lo llevó así a la discre pero que después su tía lo hizo que lo regresara. No manches, el caballo ¿dónde lo escondes? No, pues un caballo sí está ahí, no. Pero es que a veces te hace fácil. Yo me robé, yo ya me acordé que me robé, Don Chito, tenía 5 años de edad, me robé un gatito, un gatito bebé de un vecino. ¿O sí? Obviamente no me duró el gato porque mamá me lo sacó allá pero me robó un gatito. Está bueno este de mi copa, César dice Don Chito, ahí le va, yo iba a la escuela y mi vecina era la maestra que me daba clases y una vez cuando yo tenía 7 años le robé unos calzones que tenía tendidos. Oh my God, no puedo decir. No estés aplaudiendo, Chino. Pues es que eres sin capa. Ok, voy a revisar las del Instagram, ¿va? Va. Ah, no, vamos a las llamadas tú. Hombre. Vamos con Ana de Los Ángeles. Ana, ¿tú qué te has robado, hija? Hola, ¿cómo están? Yo le robé a mi mamá un billete de 500 pesos en el 96, 97 y me llevé a todos mis primos y a mis hermanos a comprar helados Holanda. ¿Puede creerlo en Chetoco? Todos los helados Holanda, Pero te agarró tu jefa en la matada o no? Sí, mi mamá de volada se dio cuenta entonces llegué y me dijo ¿dónde está el dinero? Y yo, yo no lo agarré y todos esos helados y tus primos todos traen cosas y yo, ay, mamá, yo no fui y pues que me agarran las fregadas y que le suelto el cambio a mi mamá. Sí, no te pases. Es que la mamá todos lo saben. Ah, pero eso no es nada. Mira este compa, hace como cinco años era manager de un supermercado y me robé 10 mil dólares y hace como ocho años robé 5 mil dólares en mercancía en JCPenny en Viernes Negro. No. Este compa, este compa. El primo del chino. Este compa está como para irse a la cárcel y si hay niveles para robar. Estos son nivelazos. Este compa está para irse a la cárcel. Yo me robé unos Hot Wheels. Señor, yo aprendí ahí. Nos debieron haber enseñado desde niños que robar es malo. Yo me robé el viejo de una amiga. Allí si hay niveles también para robar. Es todo. Se robó el viejo de su amiga. El viejo es insoportable, se lo regresé, ya no lo quiso. Regrésilo, regresilo. Es lo que le pasa por andar ahí. Dice, don Cheto, ahí le va. En una ocasión, en un cumpleaños de mi novia que ahora es mi esposa y yo no tenía dinero, entonces un primo se dedicaba al robo y asaltamos a los del gas. Entonces, cuando empezó a correr la noticia de que dos muchachos saltaron al camión del gas, solamente decían, uno de ellos traía los tenis rojos y eran los míos. Entonces, tuve que tirar los tenis rojos que me salió más caro que los 400 pesos que le robamos al del gas. Hijo de la... Ya ves, porratero, Abelito. Eso sí está. Sí tienes cara de maloso, viejón, eh. Eh, sí tienes cara de maloso. Todos los que se llaman ángeles, no me los des por buenos, vale. Me robé también, me robé a mi esposa y ahorita estoy pagando mi condena. Me eché una lacuna al hombro. Esa también está buena, esta está buena a ti, compa. Dice, don Cheto, yo no sé si cuente, pero no es broma, yo me robé a una prima mía y nos dejó hablar la familia. Ay, no, 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 no me he robado nada, pero no significa que algún día no lo vayas a hacer. Vámonos. Está bien, Federica, pues está bien. Pero que valga la pena. Trabajen en una farmacia, róbate algo, róbate unas pastillas de color. ¿Juego de color? ¿Para ustedes? Eh, no, yo para qué, güey, ¿qué eres? Este, don Cheto, de yo, de morro, me robé, este, un juego de Nintendo del Mike Tyson Punch Out de un batido de la escuela, pero como a los dos meses como que me la aplicaron a mí y me robaron dos juegos a mí de la mochila y yo era bien rasterío, ¿qué se robó a ver? Yo me robaba todo. Pero lo más grande que se robó. Lo más grande que me he robado, lo más grande y grande que me he robado. Lo más grande que me he robado, no sé, a lo mejor balón y un balón, no, 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 no me he robado cosas grandes. qué grande. No, no me he robado cosas grandes. Es que estaba muy morro pues cuando yo era raterío. Ah, menos mal. De raterío, pues de chiquillo, cosas mal puestas hay. pues sí, todo. Se robaba uno. Yo me robaba reloj de compas. Unas frutas, mucho, ¿Diste relojes? Sí, un amigo tenía un Casio de calculadora ahí en su casa. ¿Oh, serio? Yo bien güey, porque ya sabes las ganas, me lo ponía al otro día de la escuela. Posa. Estrenando el chino, bien a la descarada. Escucha esto, ahí le va, escuche Whatsapp. A ver. Don Cheto, trabajaba en un 7-Eleven con unos árabes y les robó arriba de 10 mil dólares y se peló pa' México y ahí hasta ahorita y como cuando yo iba a saludar a mi primo, una vez fui al 7-Eleven me conocieron los árabes y me dijeron, ¿Dónde está tu primo? ¿Tu primo? ¿Dónde está tu primo? Dile que le vamos a mochar la cabeza por los 10 mil dólares. Ese está. No, no, es que ustedes ya están hablando de palabra. Yo iba a salir porque me robaban las guayabas de acá donde vi. Del huerto. Del huerto de donde vi. No, pues qué güey, cuando le toco a esta raza. Yo me estaba culpando por un generador de luz de 2.500. Eso es bueno. Pero tú robaste esas cosas cada semana. También. Vamos con José. José creo que nos va a topar a todos. A ver. José Lina número 3. Tópame, José, tópame. José, tú que te robaste. Dile a estos amateurs que te robaste tú, hijo. Pero, che, mi golpe más fuerte fue un contenedor lleno de Levi's, puro 501. No, güey. Un contenedor de puro fallo guán, Levi's, fallo guán. Pero, ¿cómo estuvo eso, Bestro? ¿Qué onda? Ahí hubo complicidad con los de la yarda de que cuidaba los contenedores, pero para Miguelito me tocó 50 mil bolas libres. ¿50 mil dólares? No, 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 señores. Está canivo. Son palabras grandes. Fuertes, son palabras mayores aquí. Ok. Aquí hay niveles. Como un raterillo. Nada, señor. José, ¿Chino quiere tu teléfono para asociarse contigo? Se retira de la radio oficial. ¿Qué dice? Bromas dirás. No, esos cáliz antes se podían, ahorita ya no es difícil, porque ya los trailers te traen su chip y en cuanto te pares de volar. Yo tengo un cámara que es trailero y a ver si le toca traer las cosas de Apple. No, este bien lindo ranflas pegaditos, dos camionetas. Cuidándonos. Pegadito, 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 hasta que llegas a descargar. Y cuidado que te pares, porque en cuanto le frenas, ¿les avisa o qué? Tú luego, luego te suena, ¿qué onda estás? ¿Por qué te paraste? Todo eso. No, 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 ya ahora está más difícil. Antes esto de los contenedores, sí, sí, eran transas más grandes. Este, Don Cheto, yo me he robado tres mil dólares en taladros de la Honda. ¡Vámonos! Esta raza, divisa, lebre, está machiendo. No, es que... No he vivido yo nada. No, mire, es que esos tienen sensor. Ahí sí, mi respeto es el que sabe quitar sensores. Ay, güey, los de la ropa. Sabía que es como imán, entonces se llevan sus imanes y... No, por ahí sí ya. Una vez un compadre mío robó enfrente mío, yo ni me di cuenta. Y luego le dije, no pues, estuvo bien que hiciste eso, pero pues ahí no hubiera agarrado a mí también de cómplice. Un rastrillo de la Gilets. Esta mitad de la Gilets. 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 De esos buenos. Ajá. Se lo voló. ¿Eso? Eso no cuesta ni 60 dólares. No, 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 no. Era de esos buenos rastrillos. Sí. No importa. ¿Un rastrillo? No, un rastrillo. Es que llegó a comprar un rastrillo. Llegó a comprar unas cosas de la barba. Ajá. Y el rastrillo estaba como de... Oh, estaba de ejemplo. Ejemplo. Ah, de ese amor. Lo dijo, mira, me traje el rastrillo que estábamos viendo y dije, ay, 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 te voy a robar un pa' mí. Te voy a robar un pa' mí. Así dice uno luego, luego, ¿verdad? Era lo que me robé y uno luego me dice, te voy a robar un pa' mí. Te voy a robar un pa' mí. Don Cheto al aire. Si la báscula es tu peor enemiga, si prefieres decir los kilos que tienes en lugar de libras porque son más, si ya tienes marcado el estómago, pero por el calzón, y cuando vas al rancho, te dicen, ¡qué puer compadre! Es hora de dejar de ser el gordito y bajar la panza. Y empezamos. Aunque sea a las rodillas, lunes de dieta con Don Cheto al aire. Ahora sí, ya la puedo presentar con mi entrenador, Ernesto Balán. Ahí teñó. ¿Es verdad que ya hicimos tres días en la semana? Exacto, fue la segunda semana y dividimos su cuerpo en tres días, su rutina va a ser de tres días, así que así fue como quedó ya. Ah, yo dije, dividimos su cuerpo, su cuerpo ya está dividido, lo gordo de arriba y lo gordo de abajo. Buena, tú, buena. Ernesto Balán, si me está, me entrenó, es lo más que tengo buenas noticias y malas. A ver, Don Cheto. Y Ernesto. La buena, la mala. Estamos por las buenas. La buena, que ando bien, bien entusiasmado o entrenando con usted. Qué bueno, Don Cheto. La mala, esta semana, nomás vamos a hacer un día. No, no, dele la otra mala. Hay otra mala. Hay otra mala. Ah, ahí te va. El día sábado, el día viernes, fíjate, te voy a ser sincero, Cuéntame. Me comí un Oran, no, un serving de Oran Chicken. Una. Eso fue como los cuatro de la tarde porque Brian lo llevé a que le compró una tarjeta a su mamá y su pan de express y yo agarré arroz blanco, pollo, pollo de la parrilla y Oran Chicken y en la noche dos pedacitos de pizza chicos. Chicos, bueno. El viernes, el viernes. El sábado fue mi día de comer. Me comí una hamburguesota y una sopa ramen. ¿Y a qué hora se lo comió, Don Cheto? La sopa ramen como las tres y la hamburguesa como las seis. Ah, bueno. Pero ya fue todo. Ok, ok. ¿Y qué nos dijo la báscula el domingo? No me pesé. Porque yo trabajé entonces no me pesé. Le dio la vuelta a la báscula, Don Cheto. No, no, no. Ando al puro millonzón. Entonces, si se retoran, me está entrenando. ¿Qué tal soy de acleta yo? No, muy bien. La verdad le ha echado ganas. Usted lo único que tiene de acleta es el pie. No, era que sí te he respondido. No, sí le ha echado ganas. No le ha sacado a ningún ejercicio. Le he puesto ejercicios que lo han puesto a cansarse, ejercicios de aislamiento y también se está sintiendo sus músculos. Así que por eso mismo también dije, bueno, ahorita Don Cheto seguramente está inspirando a gente porque Don Cheto ya está haciendo ejercicio y nadie creía que se iba a poner a hacer ejercicio. ¿No vio el video que subí ayer? La agilidad que me cargo. No. Váyanse en el Instagram ahorita para que vean Don Cheto el aire. Ahí lo verán. Para que vean nomás lo ágil que ando yo ahorita. Ando como una pluma en el aire y yo, hijo de la... Traigo la agilidad de una tortilla en el comal. Mira la que ágil. Mira la agilidad, la velocidad, la patada, la... No, bueno, sí. Oiga Ernesto Balazzi, pues muchas gracias. Y a mí como que se le está bajando la panza un poquito a las rodillas. Ando bien, lo más que sí, doli re mucho. Me andaba bien madrid el sábado. ¿Ya le dolió más? A mí me duele aquí atrás. Sí, eso es. Y por eso pensé en esto porque si están inspirados por Don Cheto o por lo que sea que estén inspirados para empezar a hacer ejercicio, ahorita también viene el verano, más tiempo para ir a hacer ejercicio, queremos vernos mejor. Entonces, la idea es esta. Don Cheto ya en su segunda semana ya hicimos lo que es una separación de cuerpo, ¿no? como lo dijo Zahid, pero hicimos unos músculos primero, luego otros músculos y luego otros músculos. De esta manera, en los tres días cubrimos todo su cuerpo. Pero al principio, la primera semana solo hicimos dos días y se trata de lo siguiente y eso es lo que le quiero decir a ustedes, amigos. No van a llegar la primera semana y digamos, alguna amiga quiere más glúteo o el amigo quiere más brazo y vámonos, le empiezan a dar al glúteo como no, sin parar o al brazo. Ernesto, yo le quiero decir a tu público que te escucha referente a lo de la dieta cada semana, el mismo consejo que le dije a Don Cheto la semana pasada. ¿Cuál fue? Yo que soy un gordo en pausa y que a veces estoy más, a veces menos, pero se los digo así, no esperemos bajar en cinco días lo que subimos en cinco años. Claro. Entonces, tenemos que ser pacientes. Si nosotros tardamos cinco años en ponernos como una bolota, no esperemos que en cinco días se va a bajar eso. Así es. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que hacerlo con calma. Con un proceso, exactamente, que es lo que platiqué con Don Cheto y es lo que también él está haciendo y justamente fuimos hasta a comprar sus suplementos y comidas buenas para que estuviera armado. Ah, viejo, eso no sabía. Y ahí platicamos donde me dijo, ¿sabes qué, Ernesto? Ahora me doy cuenta que a veces qué fácil es comer ciertas cosas excesivas y ganar peso, pero qué difícil es perder una o dos libras. Entonces, eso es muy cierto, señores. Así que, si están en ese proceso de subir, por lo menos traten de pararlo porque entre más suban, más difícil y más largo el camino. Qué re feo, de verdad, hasta que uno hace ejercicio, se da cuenta uno de lo madreado que está. Cierto, cierto. Y caro, un bote de proteína que sabe a pura suela de zapato, bien caro el güey. Ah, sí, no me está bien agüitao. Yo quise ver el pre-workout, 45 dólares, dije 45, y luego te venden un botezote cuando lo abres como las papitas. Ah, ya no te venden. Ah, más un cuarto de bote. Ok. Pero al final de cuentas, señoras y señores, más vale gastar en vitaminas, minerales, buena comida, proteínas, que después en enfermedades, medicinas y doctores. O sea, que esto es una cosa que al final de cuentas yo no lo veo tanto como un gasto, sino es como una inversión en ustedes. Así como se invierte a veces en la casa para tener lo mejor, en el coche, lo que sea, hay que invertir también en nosotros, en nuestro cuerpo. El otro día publiqué algo muy interesante que se me hizo, pero este es el único lugar que tienes donde vivir. O sea, tu cuerpo que tienes es el único lugar que tienes donde vivir, por lo menos esta vida, ya no sé las demás. Pero esta vida, entonces hay que cuidarlo porque es tu templo, es donde vives. Entonces, bueno, si van a ir al gimnasio, ¿qué van a hacer? No se me aloquen y no digan, ok, voy a hacer ejercicio de glúteo, me voy a hacer 4, 5 de glúteo, 5 de pecho, porque es lo que quiero. Necesitamos el primer día hacer un solo ejercicio de cada parte corporal y lo pueden dividir un día todo lo que es la parte de arriba, pueden hacer unos ligeros. Entonces, ejercicios los más, si van a hacer pierna, pues no se van a ir a un squat con la barra pesada en la espalda y eso, porque eso ya es para más avanzados. Van a empezar con las maquinitas donde se sienta uno y estira las piernas, hay otra que se acuestan o sentados también se recogen las piernas hacia atrás. Entonces, eso son máquinas de aislamiento. Todo ese tipo de máquinas de aislamiento sería muy importante que los empezaran con eso. Ahora, ya en la segunda semana, Don Cheto, después de que hizo su primer semana un poco de cada músculo, casi no le dolió el cuerpo, yo le preguntaba y de eso se trata. No se trata de buscar un dolor enorme en las primeras semanas, se trata de acondicionar el cuerpo y después sí va a haber un dolorcito porque estamos entrenando, pero que la primera semana sea el muy, muy leve, sea nada más un ejercicio de cada cosa. Cada ejercicio hacen tres o cuatro series y traten de irse por 20 repeticiones. Recuerden, están acondicionando. Si hacen ocho repeticiones es que fue mucho peso para comenzar. Y ya la segunda semana, como le hice con Don Cheto, pues ya separamos. Entonces, ya hicimos un día lo que fue pecho, hombro y tríceps, espalda, bíceps y abdomen. Y el otro día todo lo que es la pierna. Eso ya lo publico porque lo dije rápido, pero eso ya lo publicaré. Oiga, también una cosa muy curiosa que en el caso mío, digo, no quiero hacer este segmento sobre mi vida. Pero es experiencia, Don Cheto, para que lo escuchen. Una de las experiencias que vi es que es muy poco peso lo que usted me pone a hacer. Uno piensa que ir al gimnasio es agarrarle el más peso que puedas y levantar. Ah, pues puedo con las 25 o semillas que sí puedo con las 30. En las de 30. Y ahora, tú me pones de 5 y de 10. Eso es bien importante. Qué buen punto. Hay que agarrar pesos ligeros. Qué buen punto, Don Cheto. Lo que hay que pensar es en perfección, en hacer el movimiento controlado. Por ejemplo, no arrancar rapidísimo. Si arrancan a veces rapidísimo o suben en la sentadilla y se dejan caer como a ver quién me para. Todo ese tipo de jalón al músculo y al nervio de subir rápido, bajar rápido, aventarlo, mover el cuerpo para mover mucho peso y ayudarse con los hombros y los brazos y todo. Todo eso nos puede lesionar, especialmente al principio y aún cuando ya están avanzados. Pero al principio van a ser pesos ligeros, movimientos lentos, bien hechos y donde lleguen al punto arriba, ¿se acuerdan la contracción, Don Cheto? O sea, que llegan al punto arriba donde llega la pesa arriba o levantan sus piernas. Ahí aprieten, sientan ese músculo. Recuerden que las pesas es una conexión con cada músculo. Por eso se separan los músculos y se trabajan los músculos. Porque lo que queremos es que nuestra mente identifique que ok, estamos trabajando la pierna, no nada más estoy sube y baja, sube y baja el peso, sino estoy sintiendo esa pierna, apretándola dura, sintiendo ese apretón y después bajándola. A condiciónense así, yo les voy a poner la rutina de separación para que la tengan más clara, pero recuerden, si comienzan a ir al gimnasio, no se me vuelen la barda, vayan paso a paso, un ejercicio por cada parte muscular y quedan al 100%. Oiga Ernesto, ¿cuáles son sus redes sociales para que la gente vea los ejercicios? Creo que sí, y ahí los voy a publicar. Ernesto Balance, B de Bueno, C de Casa, ahí me encuentran en Instagram y me encuentran en Facebook, para que entren en Facebook directo, Facebook Page y por supuesto para más videos estoy allá en YouTube. Un abrazo, Ernesto Balance, muchas gracias. Gracias Don Cheto, ya darle duro. Hay que echarle ganas porque esta panza no se ve sola la güey y al contrario, se quiere y quedar. Y todos esperamos el siguiente peso, el siguiente peso el siguiente domingo para decirlo aquí el lunes, así que... ¡Uy! Agárrese viejo. El otro domingo te digo cuántos rebajé, pero sí, yo creo que te voy a fallar un poco ahí. No, 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 échale ganas. Si usted empieza a pensar en fallar, va a fallar. Piense, voy a hacerlo súper bien. lo voy a hacer bien. Eso es lo que hay que pensar. Ando hasta a gusto que comí mi hamburguesita porque ya me hacía falta. Ah, está bien. ¿Y la pizza? ¿Y el orange chicken? Pero todo fue en menos cantidad. En menos cantidad. Todo fue en menos cantidad. Te voy a decir lo que me comía yo en el pan de express, neta. Lo que... Me comí un zay de orange chicken, un zay. ¿Sabes cuál era mi orden en pan de express? Sin exagerar. Por esta, yo llegaba y decía, puro choméin o puro arroz. A veces andaba en veces choméin en el arroz. Me va a dar doble orange chicken, doble orange chicken. Y aparte, un zay de la... ¿Cómo se llama? ¿Mongolian beef? ¿Mongolian beef? Y un zay aparte de brócoli beef. No. Cuatro zays. Sí, es que muy bien. Paso a paso, así vamos. Por favor, don Chito, usted puede, no nos deje. Antes, ¿sabes cuántos pedazos de pizza me echaba yo? Una mediana para mí solapa. No es cierto. Fácil. Fácil buena. Fácil. Nomás para que veas. Entonces, es un gran paso para mí echarme dos pedacitos, güeyes. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias, tu balance. Eso es, muy bien. Ten mi paciencia, hijo. Claro, así va a ser. Y veremos resultados. Don Chito. Oiga, señores, Política Fácil con Vicente Serrano de Sin Censura Media en YouTube. Le doy la bienvenida a Chente. ¿Cómo andamos? Hoy hay fifí. Hoy hay fifí, Vicente Serrano. ¡Me advierten! A ver si es cierto y a ver si trae, a ver si trae algo con qué debatir. Le mando un saludo, Don Chito. Saludos a todos en la cabina. Saludos. Y un saludo, obviamente, a todas las personas que están escuchando, sobre todo a los traileros, a los camioneros, que son muchos y lo escuchan, Don Chito. Oiga, pues ahora sí que como gato a bofi, dicen en el rancho, para muchos, curioso que Broso se le dejó ir con todo a André Manuel López Obrador criticando a los que están ahí haciendo las preguntas en la mañanera, Vicente. Yo lo tomo a pecho, Don Chito, porque yo también he estado en la mañanera, porque tengo un corresponsal de sin censura en la mañanera y no puede salir este payaso y no me refiero a Broso, sino a Víctor Trujillo, el creador de Broso, a decir cualquier barbaridad. está bien que los personajes con micrófono, con cámaras, critiquemos al presidente, pero de ahí a ofender a la audiencia me parece muy bajo. Básicamente, dice Víctor Trujillo, que es el creador de Broso, en su personaje con peluca y con nariz roja, que llama a perrada a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, ignorantes, y dice que son de tal calaña que hasta pueden comprar miércoles de ceniza. Miércoles, si la palabra mier, edad, que cualquier cosa. La situación aquí está, pues de que eso dijo Broso, yo ayer platicaba con mi comapé y le decía a Miri, este, dentro de que pueda no tener razón, ayer, como personaje, ayer el que estaba hablando era Víctor Trujillo más que Broso, o digo el, no ayer, este, el día de la, de las, del programa de radio. El viernes, el viernes. Oiga, oiga, don Cheto, es que, mire, además, yo también creo como usted, que el, el hombre detrás del personaje se está dejando llevar por sus fobias, por sus odios contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, o incluso hasta sus relaciones personales, hay personas que lo, eh, relacionan sentimentalmente con Denisse Breser, no sé si esto haya tenido que ver, pero lo cierto es que está, de alguna manera, eh, poniendo en camino a desaparecer a Broso, a Broso al que le aplaudíamos muchos por destapar al señor de las ligas, por criticar a Peña Nieto, y no es que sea una crítica, nada más criticarlo porque critica a López Obrador, sino porque se volvió loco. Fíjese que yo subía en las redes sociales esto que comparto con ustedes, el payaso que circula en video escupiendo veneno contra López Obrador, colegas de la mañanera y la perrada que gusta de la miércoles, no es Broso, sino Víctor Trujillo, el personaje está condenado a la muerte, pues el creador impuso sus fobias y odios, triste que no se ha dado cuenta, y ya muchos tergiversan lo que yo digo, como si fuera tan importante Vicente Serrano es de Sin Censura, ¿no? Dicen que si es una amenaza de muerte para Víctor Trujillo, fíjese nada más en qué punto estamos de polarización en México, que ya quieren tergiversar o ponerle palabras a uno, a lo que me refiero es que la irreverencia de Broso, aquella frescura de Broso, está a punto de caducar por culpa del egocentrismo del personaje, porque insisto, no estamos señalando que le critique que a López Obrador, pero ya, ofender a la audiencia me parece inaudito, insostenible, imperdonable, y con mucho respeto lo digo, porque yo también puedo echar madres contra los corruptos, pero de ahí a faltarle respeto a nuestra gente, no lo haría nunca usted, por ejemplo, se lo digo, y lo respeto mucho por eso, pero no se le puede solapar a nadie. Ahora, vamos a hablar de lo que dijo Broso, de lo que dijo de que, de que, pues básicamente que era como una puesta en escena las preguntas y respuestas de la mañanera. Ahí le va, ahí le va, don Cheto. A ver. Si está tan seguro que es una puesta en escena, que es preproducido, que muestre las pruebas. ¿Sabe por qué me molesta a mí? Porque uno se parte la madre, va ahí a hacer la fila a las cinco de la mañana, desvelarse, desmañanarse, incluso hasta pelearse para que le dé la palabra a uno al presidente y que diga esas cosas, pues que se levante temprano el desgraciado y que se vaya a hacer Chile igual que nosotros y que se vaya a dar cuenta que está menospreciando, subestimando, denostando, atacando el trabajo de los que sí nos consideramos reporteros, periodistas imparciales. Yo no escondo que hay algunos colegas que están muy apapachadores del presidente, pero también hay otros colegas de medios tradicionales que se les dé claramente las intenciones de golpearlo. Creo que no podemos permitirle ni al payaso ni a Víctor Trujillo o al personaje o al hombre decir esa barbaridad porque no conoce, nunca lo he visto yo ahí en la mañanera para empezar. Que vaya, ahora, dentro de todo esto que a lo mejor tengo o no tenga razón Brozo slash Víctor Trujillo es también el presidente tiene que medir esa lambisconería que hay allí con tanta pregunta allí tan de acuerdo. Yo no creo que haya una apuesta en escena porque si así fuese no lo hubiera puesto Jorge Ramos no le hubiera preguntado lo que le preguntó en el caso tuyo también Vicente me da no es una apuesta en escena pero él alguna vez dijo en campaña se acabaron la lambisconería y los barberos dijo el presidente y entonces y no se han acabado hay algunas de las mañaneras que si se van muy por el lado de la lambisconería entonces que tengan mucho cuidado en eso para que se evitara este tipo de comentarios pues de otras personas a ver si si que quieres decirme porque por ahí te escuché escuché tu voz yo nada más les digo don Cheto que en nuestras fortalezas están nuestras diferencias a mi me parece que tiene razón el señor Serrano referente a lo que dice a lo que dijo Víctor Trujillo me parece que Víctor exageró en el sentido de atacar a los periodistas o a los seguidores de Andrés Manuel pero también creo que la mayoría muchas de las cosas muchas de las cosas en como ha criticado Obroso o Víctor Trujillo a Andrés Manuel tiene razón es que no me alcanza para la silla de ruedas de mi mamá es que le tengo que cambiar de llantas a la troca es que a mi hermana le urge ponerse unas boobies complétenme para pagarle al abogado Necedad o Necesidad con Don Cheto al aire Necedad 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 Oiga familia vamos con esto que ponte la cansosita triste Necedad ¿Por qué llora? Necesidad y tengo un caso ahorita desgarrador tan fuerte y tan desgarrador mire mejor tengo el video de Cardi B está bien perro no me están no estoy dando la caja ese video ya es viejo chino vamos a ir con la señora evangelina de Long Beach con una cosa bien fuerte ¿cómo está evangelina? ay don Cheto viene emocionada porque oiga sí porque entró la llamada no creí que iba a entrar ay evangelina es que todo puede pasar evangelina qué gusto que esté con nosotros hoy tiene usted una necesidad cuál es esa evangelina ah mira me gustaría que si me podían ayudar para comprarle un boleto de avión a mi ex-suegra a ver no ya córtele señor ya es una burla gracias vamos con música viejón comprarle el boleto a la ex-suegra hágame el favor ponte música espérate chica Ferrari me gusta esa rola pero espérate te quita por favor la canción ok usted quiere comprarle el boleto de avión de Los Ángeles ¿a dónde? a no don Cheto si se podía de Tijuana para Jalisco a Tijuana a Guadalajara ok a su ex-suegra a ver platique mi ex-suegra me imagino que usted déjeme adivinar o estuvo casada con el hijo de la señora si tenemos dos hijos cuánto tiene que se dejó de con el con el ex-suegra de ella con el hijo de la señora 4 casi para 4 años si está de acuerdo que la gente está ahorita pensando como que le va a comprar el boleto a su ex-suegra y ni su suegra es no pero de todo modo no porque sea mi ex-suegra no cree que no nos llevamos bien si tiene razón tiene una muy buena relación con la señora y a que se debe de que ella hablo con ella a poco como a poco todos los días habla con ella si casi todos los días hablo con ella entonces son como mejores amigas si ok y boleto para que necesitan ir de tijuana a jalisco como está la onda y hay alguna razón específica para ti para ir a ella quería visitar a su a su mamá de ella porque ya está más mayor y no no puede volver ok y ella dice que quiere ir a visitarla oye y no crees que eso le incumbe a tu ex marido tú que tienes que ver ahí no 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 fíjate que él y yo no ni siquiera nos cruzamos palabra entre él y yo no hay nada tenemos más amistad mi ex suegra y yo y ella que con él con él no cruzo palabra por eso y tú que tienes que ver que la suegra que el hijo le compre o tú que a ver le voy a decir lo que quiere decir el chino sin sin el sin esta party tan sin tacto tan sin tacto tan atrabancada como lo dice aquí el señor ojos de soquitiquemado este teniendo en cuenta que ella tiene hijos que le pueden comprar el boleto por qué por qué tú por qué tú evangelina qué es lo que te hace y que nazca en ti las ganas de ayudarle a tu ex suegra comprándole el boleto de avión muy bendito ahorita porque ahorita la situación en la que están este él trabaja lo que yo he sabido el que trabaja este como de construcción y ahorita está muy despacio ha estado muy despacio por la lluvia toda ella en tijuana ha estado lluviendo demasiado y este ahorita se la están mirando muy difícil y él no sabe que yo le quiero comprar un boleto para ella es una sorpresa nomás quiero decir que eso fue lo que yo le pregunté sí hijo tú preguntaste exactamente lo mismo pero tú lo preguntaste así ay ay por qué ustedes pues que los tienen hijos o qué es la diferencia es la misma pregunta exactamente preguntada de mal modo y de buen modo no de mal modo preguntándola como es la realidad por qué disfraza señor la responsabilidad es del hijo de ella aquí no hay responsabilidad en sí no hay una responsabilidad en sí señor Nike tiene responsabilidad en Nike a ver señora entonces la suegra vive en Tijuana o acá de este lado sí la deportaron a ella órale ah entonces en este momento ella está en Tijuana sí ella tiene desde febrero en Tijuana y no se piensa ir para el rancho la señora o qué es que allá realmente ya no tiene nadie que pueda mirar por ella más que su hijo que está aquí en Tijuana el que viene siendo mi ex es el que puede realmente estar allí más para cualquier cosa que ella necesite porque hace poco también se falleció el señor con el que vivía su esposo hace poco falleció no si tiene a quien mirar señor que se vaya a mirar a su mamá que está enferma a eso que se vaya a cuidar que se quede con ella ya que ande siendo en Tijuana señor ya que se vaya con su mamá arreglar el problema vamos con música viejón como te encanta hablarle a la gente golpeado no la señora porque eres así tan atrabancado sin educación sin tacto la señora se está metiendo un problema en el que nadie la está invitando no ya no es su suegra él ya tiene punto y aparte que se arregle con su hijo y que vaya a cuidar a su mamá a ver chica Ferrari no estés poniendo canciones cuando este esta o este o si o como se diga plecostomo como se diga te lo diga por favor aquí nomás en mi caso a mi hija no porque yo soy jefe porque no soy pero pero nomás a mi caso a mi no le hagas aquí al plecostomo no le hagas que poner música señor me dijo hay que poner siete señora evangelina que opina de lo que dice la gente o el chino y algunas personas que están de acuerdo con él de que usted porque pues usted porque pues es la abuelita de sus hijos mire don Cheto yo cada quien piensa como quiere pensar yo siempre me he llevado bien con mis dos ex suegras una ya falleció y fue para un no no llore una madre no llore no llore no seas no no me pese te voy a aventar con algo estés callando a la gente ya los conozco se pueden a llorar para que la gente vote que te importa a ti hay gente que está en contacto con sentimientos uno como tú piedrota ay dos suegras tiene ok entonces una de ellas fue como su mamá ay que suerte tienen con usted las suegras o de plano evangelina es un pan de dios también con ellas es un pan de dios ella porque se dejó del hijo oiga no es más como una de pasadita no más él siempre andaba de picaflor y así pasa y por eso es que tuvimos muchos problemas y pues cada vez mejor por su lado mejor más a gusto pero no porque me dejé con él quiere decir que voy a dejar de platicar con mi suegra oiga y este cuánto ocupa para el boleto yo creo que con 300 estaría bien porque de de tijuana yo creo que con eso es bastante oye evangelina tengo una pregunta en qué trabajas este a qué te dedicas yo soy bus driver bus driver ok y cuántos hijos ganan la pura feria señor los bus driver ganan la pura feria señor señor no más quiero decir ni que fuera troquera los troqueros todavía te creo bus driver ay claro que no te voy a aventar con algo chino vale es más te voy a dar un ramazo con esta flor aquí no esa es mi rosa espéreme esa es mía espéreme me desespera deme mi rosita hey maceta de balón pateado por favor respeto yo nada más quiero decir una cosa señor ya lloró ya convenció a todos le van a dar el dinero bien por los que lo aconsejaron bien por la gente que le dijo llore llore ya lloró ya convenció ya le van a dar el dinero clásico aquí en don cheto ay no es vamos a regresar con llamadas telefónicas ustedes si dicen se da una necesidad señor abra los ojos señor abra los por favor lo invito a que póngase la mano en el corazón y vean la realidad de este caso no vea alternativa señor se está metiendo la señora en problemas que no le incumben así de fácil ¿sabes cuál es el peor pecado? la empatía ese pecado es el peor de todo más que los de motos diez ese debería ser el onceavo mandamiento la empatía que la gente seguimos pensando nomás en nosotros mismos ¿sabes de que una cosa he estado yo analizando ay don analítico que eso se nos quita esa 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 unión que tienen lo que tenemos en México como somos en México de 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 tan como se dice tan acogedor si como se dice tan buenos samaritanos tan cálidos y todo se nos quita al llegar a Estados Unidos neta es una de las cosas que se nos quita allá todo mundo anda de visita llegas a la casa de cualquiera te abre las puertas te ofrece un café te ofrece un taco siempre estás este en amabilidad aquí se nos quita todo eso se nos quita y nos hacemos nomás nosotros y pensamos en nosotros y si para yo estar bien tengo que pasar por encima de mi primo de mi hermano de mis compañeros de trabajo y de quien sea lo hacemos yep somos bien antipáticos aquí apáticos a todo y tú eres un apático no usted por qué se mete allí a usted que le importa porque ella quiere porque tú tú nomás estás en ti misma sí pero métete cuando puedas métete cuando tengas chance te está metiendo y no tiene ni para mantenerse dice que no tiene lana que gana poco no señor ahí es donde hay problema uno cuando quiere uno hace un sacrificio por ayudar a alguien que uno quiere y además para eso está este segmento claro es fácil hablar radio a pedir feria 818 520 1055 y ahora si ya es bien fácil voy a aventar ahorita regreso índigo cínico y le voy a decir una cosa a la familia del vindaví si un día le llega descalabrao fui yo y aquí estoy aquí estoy bravo reclamen fui yo y cuando vengan les digo por qué don cheto tienes una necesidad y quieres que la gente opine sobre tu caso ve al facebook de don cheto al aire y mándale mensaje privado contándole que quieres o llámanos al 866 446 66 53 un caso desgarrador en esto que se da necesidad el caso de nuestra nuestra amiga esta Evelia Evelia Evangelina Evelia Evangelina si es Evangelina si ella tiene una ex suegra y ella se lleva muy bien con ella aunque se haya dejado del hijo y ahorita pues quiere comprarle un vuelo de avión Tijuana TJ GDL 300 barros para que vaya a ver a su mamá que está moribunda malita pues malita ella de verdad moribundo soy muy feo una necesidad Giselita y don cheto sabe que bonito tu corazón don cheto a mi se me hizo muy chido lo que usted lo acababa lo acababa de decir antes del corte la verdad si tiene muchas razones o que en México somos de una forma que nos quitamos la comida o el bocado para dárselo a alguien más y darle sus pites o como hospital y aquí cambiamos y si es cierto nos hacemos muy a la gringa muy a la gringa y sabe que este yo pienso que hay cientos y cientos de suegras en este momento que quisieran tener a una nuera como ella porque cuantas ay ay donde estás para decirle tu frase célebre a este zángano dile estás durmiendo ya cállate el perro sí cochino gracias eso es lo que te quería decir estás durmiendo ay no me importa no te estoy hablando a ti ok don Cheto cuantas suegras no quisieran tener una nuera como ella ella es madura y aparte imagínese es de admirar muy buena nuera con esta con quien conmigo y con Carmela yo no era de ustedes con mi encarnación te voy a dar chance a que andes con ella habla y calla como los papás habla y calla si no hables habla cállate señor aquí la responsabilidad de sus hijos de la señora la responsabilidad es de los hijos de la señora matraquitas no lo dije bien que usted le quiera agregar la responsabilidad es de los hijos de la señora ahora la señora la deportaron dice que está deportada desde hace cuatro meses ahí en Tijuana que hace en Tijuana cuando tiene a la mamá de la señora moribunda muriéndose allá en donde está en el DF en Jalisco en Jalisco muriéndose y ella ahí cuatro meses en Tijuana o sea no señor ay pero pobrecita ay es un pan de Dios que va a ir a quedar va a ir a cuidar a su mamá no señor cuatro meses ahí aplastada rascándose el ombligo en Tijuana que hace ahí si está deportada y la mamá muriéndose allá en Tijuana digo allá en Guadalajara así ay ven hija ven y la otra aplastada cuatro meses ahí en Tijuana rascándose el ombligo a ver si merece necedá necedá ahora le están pidiendo 300 bolas para el avión para el avión no no yo me estoy metiendo aquí en internet señor ahorita vuelo te lo voy a decir aquí tengo por volaris de Tijuana sale a las 5 de la mañana y llega a Guadalajara fíjese 80 dólares 80 dólares pero no es directo no no es directo ah no pues si no no va a ser un vuelo de 10 horas ok no mira hay vuelo directo ahorita no este tampoco es directo no no hay directo señor pero bueno por 70 bolas bueno si no quiere le compre mire estoy viendo aquí en internet los camiones se puede ir mañana 75 dólares señor en avión es una señora también ya grande es una señora de grande cuando va a llegar de Tijuana a Guadalajara cuánto es como 18 días el punto 26 horas el punto es llegar ya ve como pone trabas este mendigo el punto es llegar si o no buscando soluciones con 70 es más yo le voy a dar los 75 bolas para que se vaya en camión hasta va a ir más cómoda va a ir a mire los asientos se reclinan bien perrón ya cuélguele yo le voy a dar los 75 a la señora arreglar el problema ay chiquita por favor ya cuélguele no sacan ni 5 dólares para el café que vas a dar 75 cuélguele ok está bien o sea tienes un punto se puede ir en camión con unos 100 bolitas claro mi sueño un día irme en camión de Tijuana a Guadalajara de Tijuana a Zamora pero no puedo porque como tengo acnéa del sueño tengo que traer mi máquina pero porque ese es su sueño pues para ir viendo todo México ay don Cheto hay todo atufado ahí que tiene ok purre está en militar va a llegar en un mes vamos a las líneas telefónicas a ver que piden a la people vamos con Juan de Colorado ah Juan de Colorado de Juan Colorado ya se va oye Juan don Cheto lo amo no es amor es un deseo sexual que adiós que sucedió a los 41 ay chiquita bebé ay chiquita dígale a la giselona que le quiero gincar 5 en la pura chompeta yo creo que es una necesidad don Cheto ay que bello eres ya sabía porque si el hijo no sirve para sacar la méndiga puerca al agua que le dé vergüenza que la ex no era de la señora si está sirviendo para eso y eso debería de ponerse a ver el chino el chino no ni siquiera ayuda a su mamá el que ayuda a su mamá es su hermano su hermano exacto muy bien dicho los cuatro ayudamos el peki el que se gasta todo yendo a ver a muchachos bailar aún así no gasta en ir a ver a muchachos bailar no bueno se gasta en boletos ah porque bailan a su casa en boletos de conciertos de Gloria Trevi Paulina Rubi correcto Graviel de Gardengro ay Graviel de Gardengro que opinas tu Graviel yo pienso que es una necedad don Cheto porque Gabriel porque no es una necesidad es un gusto que la señora metiche le quiere dar a la suegra esta señora se debería de preocupar primero por su mamá eso de hablar todos los días con la suegra está enferma esta señora para mí que nada más quiere saber de su ex marido perro comentario ve señor trofeo para el más por favor mándame una foto tuya autografiada pa'l chino al aire a ver yo no entiendo por qué se ponen a juzgar gente sin saber la situación señor tiene mucha razón nomás se la pasa suegra porque la voy a llamar suegra todavía no para decir suegra suegra y que pasó con el hijo y como está Ramiro no te consta chino no te consta no te consta con Jané de Banay Jané tiene el corazón de poeta ¿por qué canta así? es pura de Jané bueno Jané ya le colgaste déjale dejan ser que no te consta no te consta no te consta no te consta sin acento no te consta para nada vamos con el josé de stackton fíjate no dije stockton dije está ten para que ver más el anda muy bien está también señor actin start en hoy y josé de extractor jose yo y vale que opinan ese da necesidad yo pienso que no será porque pues porque no la señora ya no le corresponde estar haciendo eso con la suegra y estar hablando diario con ella no pues es mucho yo con mi mamá algún día si un día no y a veces siento que extranjero porque no hay nada nada que platicar no se trata de chismear se trata y sí cola como esta madre como amaneció que por eso nada más hablo con mi mamá a veces como está bien que de nuevo nada todo igual andré mañana ha hecho una hablada pero mi mamá pero la suegra y comprarle un boleto diría el chino pero qué bonito que tenga una relación así eso no lo vemos todo el tiempo además tiene dos hijos o sea tiene nietos de por medio vamos al veredicto final gracias pues chavalada gracias a todos amargados estoy pensando que le ponga ya qué bueno qué bueno que ya no salió vale no le íbamos a callar ni con polvoron y no le íbamos a callar ni con pinoli vamos al veredicto final lo bueno de aquí es que ni que el ojo de soquiti quemado ni la danerys targaryen la reina de las jericayas tampoco son los que son los que los que opinan aquí su voto no cuenta su opinión menos hay donde usted sí el público ha dicho que el caso de evangelina que quería 300 para comprar el boleto de avión a su ex suegra para que vaya a ver a su mamá de la ex suegra que está mal y está a jalisco de tijuana gdl y tijota gdl ha dicho el público que con un 65% fíjate nomás o me como la gente que es una con un 65% es una el caso de angelina me se da así era señor así era señor usted lo sabe usted muy en el fondo sabe que era en esa edad nomás que no lo pueden aceptar al aire ahora lo bueno es que le vas a dar 75 en este momento ya hubiera dicho va y sí pero no al veredicto señor no 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 la familia buenos días buenas tardes o menos amigos de tengas un abrazo grande o tengo un saludo quiero mandar un saludo y hay felicitación a mi niño yeika que es el hijo de nuestro amigo marcó sal mana Ganaron, Patti, pues Es que los niños ganaron la final del indoor hockey De Garland, Texas En la categoría 2011 Saludos a J.K. y a todo el equipo De Tigris Mesquite Que ganaron campeonato ¡Saludos! Yo le quiero mandar saludos a Raylo ¡Congratulación, J.K! ¡You rock! ¿Cuándo? ¡Saludos a Raylo! ¡Saludos, Raylo! Te llamamos, Bombo Oye, háblale el micrófono al Chapis Porque tuvo su remoto el sabadito Y le llegaron gente a saludarlo Ah, ¿sí, Chapis? Sí, señor Cerca de cuántas Muchas gracias a las 33 mil Pobrecita, mire Al compajeo de Oscar de Orange Y a todas las familias que llegaron Como 27 personas ¡Oh, qué buena onda, Chapis! Ah, mire De ti, Bombo, allá en Santana No había tanto tráfico Oye, Chito No sea así, no sea llevada Yo quiero quemar y de cierta manera Vengarme de la China Porque Diario está presumiendo Que es un jovenazo Que es un millenial Y acompáñenme a ver esta triste historia El sábado tuvimos un remoto Estuvo Luis Coronel Había, pues, mucha chamaquilla Usted sabe que Luis Coronel Pues atrae pura chamaquita Voltea una con el chino Y le dice ¡Señor! ¡Señor! ¡Me prestan sus lentes! Y en ese momento El chino Se quita los lentes Y ve una lagrimita Rodar por su mejilla Ya te dijeron, señor Es que ya estás pues ¡Ejo, ya te fregaron, chino! Yo recuerdo La primera vez que me dijeron Señor A mí sí te da un golpe grande Para los hombres Sí es golpe Sí es golpe Sí, cómo no Tú eres mujer Tú no sé Pero para las mujeres Si les dicen señora Pero para uno de hombre Ajá Que te digan señor Es un baldazo de agua fría Yo me acuerdo una vez Andaba yo caminando Por los portales Por el Pasaje y Morelos En Zamora, Michoacán Entonces andaba un chiquillo Que le habían comprado una pelota Porque allí hay muchos puestecitos Y el chiquillo Yo venía caminando Andaba yo en Zamora Y no me acuerdo Comprarnos una piedra de afilar Allí en el Paso del Norte Y no sé dónde Andaba Iba caminando Y un chiquillo con una pelota Le da una patada Y la pelota viene hacia mí Y me pega en los pies Me cae en los pies No me pega Me cae en los pies Entonces la señora Yo tenía como unos treinta y Lo que fuera No sé Tal vez treinta y tres Treinta y tres años Yo creo, ¿verdad? Y la señora dice Hijo Ten cuidado con el señor Y yo Señor Señor Y voltaba para todos lados Y me habían aguitado Todo de días Aguitado Que ya me Me dijeron Señor Yo vine enojado con la señora ¿Cuál señor? Os de la posestima Si yo soy una muchacha Le dijo A ti cuando dijeron señora Por primera vez A mí no me han dicho Ni señora ni señor Fíjate que tú parezcas Mi papá No significa que todos Somos iguales ¿Eh? Sí te han dicho Señor No señor No señor No me han dicho Ni señora ni señor Fíjese Yo todavía me veo Muy muchachito Fíjese Te voy a cantar una canción A ver Dame tu mano Si te puedes sentar aquí en mi No señor ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Tienes mis piernas No señor Ándale Luego le va a gustar Tienes mis piernas Ándale pues Tienes mis piernas Si se me hace Tomo fotos Todo el mundo Fuera música Ahí va Si ahí te vas Señora de las cuatro décadas Ay señor No tengo cuatro décadas Y pisadas de juego al andar Fuego eh Tu sonrisa Ya no es la de los quince Espérate pues Ya bajate mal Te veo un armatoste Hablando de usted Eres una bacota Ya eres una bacota Podría ser bacota Pero señora Todavía no soy Fíjese Ay pues ya andas Bueno Sé parte de los Chinations 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 Toda la banda Mis fans Chinations Movimiento Está bien perreste Los Chinations El chino al aire En todas las redes sociales Ahí está La original A toda la gente que ve Buenos días familia 877 Gracias por Estrella TV Todas las mañanas Además síganme en mis redes sociales Arroba Si soy Said En Instagram Twitter Demele like en Facebook Snapchat Y Game Game Fuuu Ay vale Ay chino Me da bien hasta ternura ¿Por qué? Son Chinations Con sus fans Está igual que un Que juegue con que tengo talento Y que tenía club de fans Eran cuatro En verdad eran cuatro Pusita Y eran cuatro Es como el Chapis Ve sus lives Y se parece FaceTime Eran dos primas Dos primas Y dos amigas de las primas Y está chino Su Chination No hombre El Chination ¿Sabes cuándo son las Chinations? ¿Cuántas? Cuatro El chino Sus dientoncitos Y su esposo Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Don Cheto Al aire Díganos 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 Que al cabo